pero también me dio creo que ya está creyente Muy emocionada de tenerla aquí Ella es profe coreano Muy buena en ello De verdad Mira, ahí voy por mi celu para ver Un los comen, perdón un momento Dale Hay muchas cosas que podemos aprender de ella De verdad Y Jess también, como siempre, aquí está De Aprovecho esta Introducción Para que los que están en mi live Le pongan atención a la cosita que les puse acá arriba De voten por mi en Talk Talk Korea Ah, sí De verdad que lo quedo como finalista Y todavía hay tiempo para que voten por ella Hasta octubre es mucho tiempo Pero bueno, nada, ahí vamos Es que pues aquí vamos viendo Por favor, quienes están en mi live Dice, no se ve Ya, ya se ve Aquí dicen Natalia dice Un gusto conocer a la profesonia Ay, sí De sonse ni Dicen también que Jess está divina hoy El nuevo look le sienta Ah, qué es la vida Solange también le manda saludos a Sonia Dice que un gusto conocerla Bueno, aquí estoy esperando también que entre en Amila Porque el anterior intento Listo Ya, ya es que tengo un retraso y sin querer Sí, tranqui Pasa A mí también Los que saludaron Ay, un gusto conocerlos también Bien, mi amor Bien, mi amor Bien, mi amor Vamos a hacer algo aquí rápido por Instagram Saludos a Diana A Natalia Natalia siempre toda linda aquí Diciendo que todas estamos divinas Gracias, tú también Tú siempre eres hermosa Bueno, y ya Aquí en live En YouTube Para que no se lo pierdan Porque va a estar buenísimo En compañía del Lau Y de la Sunsenin Tan linda Jess Que me dices Sunsenin forever Y ellos de Sunsenin también Y ya no fueron Cierto que Jess Fue pupila de Sonia, ¿no? Sonia pero Así un microtime Y creo que Que no Pues Jess Creo que nosotras nos vimos En el En la alianza coreana Pero yo tu profe Directo Sí, fuiste Por una vez Que la Sunsenin Claudia Como que falló unos días Algo así Entonces la Sunsenin Sonia la reemplazó Ah, sí Fue de Sunsenin De reemplazo Entonces Ah Dije Ya no puedo dejar de decirle Sunsenin Aquí en la gente Año a seo Manasa ponga Voyo, Sonia Oh Manasa ponga Para que también Vayan y Miren su canal Ella tiene Cositas muy Interesantes Entonces no se lo Pierdan Sí Yo acá Ya las extrañaba Lindas chicas No te sientes Bueno Entonces ¿Qué les pareció Vamos introduciendo El tema de hoy? Ah, sí Súper Bueno Pues el día de hoy Aprovechando que tenemos Aquí a la Sunsenin Sonia Vamos a hablar De tips Para mejorar Tu coreano Específicamente Las cuatro habilidades Que son Sugi Dutki Ilki Malhagi Entonces les traemos Cada una Algunos son similares Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a discutirlo Vamos a interactuar Con ustedes Ustedes también La idea es que nos digan ¿Qué les funciona a ustedes? Pero nada Entonces Sin más preámbulo ¿Quién tiene algo que decir Antes de empezar? No, no Diría yo que sí Que como cada una Aprendió de una manera Pues diferente O de pronto Si llegó a ser similar Cada una aplicó Como ciertos métodos Para aprender El idioma Ponerlo en práctica Y que como les decía El año pasado La idea es de que ustedes Como tomen estos consejitos Y miren cuál se acopla Mejor a ustedes Y cuál les puede ayudar más Para que se les facilite Mejorar en el idioma O aprenderlo Pues de manera Un poco más rápida Creo que La emisión mía Está entrecortada Dame un momento Yo reviso Cómo es que me está saliendo Qué pena Tranqui, tranqui Que a veces nos pasa También a nosotras Que queda súper entrecortada ¿Por qué? Que queda que yo Y solo ando aquí A Verónica María Ana Añocio Aquí Nata es divina Nata acá diciendo ¿Qué semana tan larga Sin las clases? Se me hizo larga Sí También para nosotras Los extrañamos un montón Un montón Sí Pero espero que estén bien Lucía Hola Lucía ¿Cómo estás? Hola Mariana Kim Suk ¿Quién más? Paola Mónica Anaji Bueno listo Sí La imagen No cuadra Pero el audio Está saliendo perfecto Entonces Misericordia Para los que están Por la mía No sé qué sucede Pero al menos La escucha Va a estar bien Sí Es que siempre suele pasar Algo Digo yo Con estos lives Siempre salen cositas ahí Aquí dice Este live Sí Los lives Se van a quedar guardados En todas nuestras cuentas Entonces pásense por todas A verlas Porque las presentaciones O sea Tenemos los mismos tips Pero las presentaciones Son diferentes Entonces Para que Nuestros talentos gráficos Después de que se acabe el live Vayan Pasen por todos los canales Para que vean Entonces listo Son Zenim Sonia Algo que decir Antes de comenzar Con los tips Pues que las felicito A ustedes dos Las admiro bastante Qué rico ese grupo De estudio Que han formado Tantos estudiantes Que tienen Excelente Y a todos los que están Participando De las clases Que las aprovechen Bastante Eso es un regalo Dos personas Tan dedicadas Tan juiciosas Y que le ponen Tanto empeño Yo por ahí veo Las historias Y eso es algo Que no es fácil De encontrar Así que aprovechen No dejen De hacer las tareas Juicio pues Todo el mundo Nosotros que admiramos Tanto a Sonia Nos dan lo lindo Que es escuchar eso Ay qué bella En verdad Nosotros hablando Con Jess Nosotros te tenemos En un pedestal Te lo juro Definitivamente O sea Por eso digo Que siempre será Mi son Zenim Es que no saben Esta mujer Tiene un talento O sea Y es muy buena En lo que hacen Entonces nada Para que vayan Y vean todas Sus redes sociales Que son muy Muy buenas Y muy La verdad Muy buenas Ay no Y aquí Admirándolas Con el manejo De redes sociales De ustedes Yo tengo como Que el conocimiento En coreano Pero lo otro Me atropella Todos tenemos Un talento diferente Vamos creciendo Y juntos Ahí vamos creciendo En comunidades Tenemos también Una comunidad Todos nosotros Los que Los que Influencers Entonces ahí Vamos creciendo Y nos vamos Ayudando O mi Sharon De pronto Si no Se me va Si no Le saludo Mi Sharon Es toda linda Acá Nata Diciendo Todas las razones Es muy bonito Encontrar personas Que quieran Compartir el conocimiento Que tienen Nata dice así Con toda Desde hoy Sigo a la profesonia Ay ¡Consamila! ¡Consamila! La idea es que todos Podamos crecer juntos Para eso estamos Sí Pues Entonces nada Comenzamos Con los primeros tips Ok Vamos a explicar La dinámica Vamos a O sea Tenemos las cuatro Categorías en orden Y vamos a pasar Los tips Primero los míos Luego los de Jess Y luego los de Sonia Entonces Al final Vamos a O bueno Mientras vamos Hablando de cada tip Vamos a ir discutiendo Cómo lo hace cada una Qué haríamos diferente Etcétera Etcétera La idea es que ustedes También nos cuenten Creen que les sirven Esos tips Son más visuales Les gusta más la lectura Etcétera Etcétera Todo lo que les sirva A ustedes O cosas que quieran agregar También son bienvenidas En los comentarios Entonces ¿Cómo es así? Estamos Vamos a ver Si ahora Me sale el cambio De imagen aquí Créeme Estoy cacharreando El Dice que Yo estoy cacharreando El Ove Y aquí ya Puse Mi presentación Yo toda orgullosa De que sí salió Porque es que La verdad No, no, no Sí salió Tan bello Pues Cosas ¿Me avisan cuando estén listas Con las suyas Para empezar? Ya puse el mío Ya estamos en el de tips Que te ayudarán A mejorar tus habilidades Con el coreano En el mío Ya también está Y bueno Gracias a Dios Ya siendo diapositiva No va a haber Como el retraso De la imagen Y también estoy pendiente Aquí de mi chat Por si Alguno de los que Está participando Tiene alguna pregunta Para contestar Así Listo pues Entonces ya podemos Comenzar Oficialmente Oficialmente Entonces La primera área De la que vamos a hablar Es Dutki Yo creo que Normalmente Para muchos de estas áreas Como de las más complicadas ¿No? Porque a veces Uno Lo que uno Aprende Es diferente Como lo dicen Porque siempre existen Los acentos Siempre existe El hecho de que La gente habla más rápido A veces que pegan las palabras Entonces Por eso Digan Digan No, no, no Tratando de ubicar El tutki Para que se vea bonito Pero bueno Y pues para quienes No saben Tutki Es la escucha Sí, así es Entonces Ya estamos Ubicados En los primeros tips De Lau Entonces ahí Antes Lau De enfocarnos En tutki Yo quisiera decir Que es bueno Trabajar las cuatro habilidades Simultáneamente Porque Que uno Tiende Como a dedicarle Más tiempo En el que uno Es mejor Entonces Si a mí me va Muy viéndose En la conversación Tengo a ser Tiendo a hacerlo más O si soy muy buena Para la escucha Entonces me quedo Solamente En eso Pero nos van Quedando una de las áreas Por allá Rezagada Como horrible En mi caso Es el sugi Es la que más Tengo que trabajar Entonces Para que todos los tips Que se van a dar El día de hoy Los pongan en práctica Y no dejen rezagada Ninguna de las cuatro habilidades Del idioma Ese era como El previo Y ahora sí Te doy la palabra Es demasiado cierto Demasiado Porque yo he caído en eso Entonces Hagan caso Pero bueno Entonces Comenzamos con Ditki Vamos Como les dije Vamos a ir Con los tips De cada una Uno por uno Entonces Los tips Que les traigo yo Son En primer lugar Ver dramas Más con subtítulos En coreano Esto Es un tip Ya para gente Un poquitico Más avanzada Como en intermedio Pero igualmente Es un tip Que les recomiendo Muchísimo Así no entiendan Todo lo que están diciendo Así no alcancen A terminar De leer los subtítulos Les digo Que en verdad Sirve A mí me sirvió Para expandir Mi vocabulario Y para entender También un poco más Para darme cuenta Que Porque yo al inicio Decía No yo no entiendo Absolutamente Nada de lo que Me están diciendo Yo soy muy mala En ditki Pero luego Uno se da cuenta Que hay cosas Que ellos dicen Que son muy básicas Y que como que Uno puede entender Pero como que Tienes ese bloqueo mental De yo no puedo Entonces se te pasa Y no lo entiendes Entonces leer Ver dramas Con los subtítulos En coreano De verdad Te ayuda muchísimo A entender Que sí se puede Primero que todo Y segundo Aprender nuevo vocabulario Porque ya cuando Te vas acostumbrando más Tú mismo Vas identificando Las nuevas palabras Entonces tú Puedes sacarlas Escribirlas Buscar el significado Entonces sí Y no solo eso Sino que también Ya vas entendiendo Tú puedes sacar Tú mismo El contexto Sí Puedes saber De qué palabra habla Solo con el contexto Entonces es cuestión De acostumbrarse Y de ver mucho 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 El segundo tip Que les traigo Es audios con guión No sé si han visto Talk to me in Korean Talk to me in Korean Tiene unos recursos Muy 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 buenos Hay uno que es Conversaciones diarias En coreano Y ellos tienen el guión Entonces escuchar Los audios Con los guiones También los va ayudando A entender Qué es lo que están diciendo Entender Qué Cómo lo dicen Cómo lo pronuncian Porque suena tan diferente A cómo yo pensaba Que se decía Entonces Y finalmente Dictado con canciones Esto lo saqué Yo lo empecé a hacer Porque cuando yo estaba Aprendiendo inglés Había una página web Que no me acuerdo ya Del nombre Pero era Era un desafío Que te ponía Como las Una canción Con espacios ¿Sí? Y en esos espacios Tú tenías un tiempo Para llenar La palabra que era Entonces A nosotros Que tanto Nos encanta el K-pop Nos sirve mucho Porque también Podemos aprendernos Las canciones De esa manera Esto nos sirve Para aprender Gramáticas Y vocabulario Y no solo eso Sino que también Otra técnica Que viene dentro De esta Es el hecho De sacar Una canción Esto lo hacía yo Y me sirvió mucho Lo aprendí De una profesora De coreano Que tuve acá en Corea Ella me decía Coge una canción Transcríbela toda Después Lo que haces Es que Subrayas Las palabras O gramáticas Que no sepas Haces una lista Con cada una Haces una frase Y ahí A uno se le queda Instantáneamente Entonces Esos son mis tips De Dutki Entonces ¿Algún comentario Que dicen los demás? En el primer tip Que diste Yo tengo uno similar Lo de dramas Que lo colocas En subtítulo En coreano Me alegro Que aclararas Que es para gente Un poquito más avanzada Y porfa Ustedes Tienen que Como Saber Hasta que nivel Como exigirse Porque si apenas Están empezando Y ponen una meta Muy muy alta Se pueden sentir Descorazonados Entonces Si ya tienen Un proceso Es bueno Un pasito antes Es dramas Con subtítulos En tu segundo idioma Ese es el que Yo tengo ahí Solamente que lo quería Emparejar Con el tuyo Porque Obviamente Si es tu segundo idioma No te vas a meter Tanto Como si fuera El español Pero aún así Pues te ayuda A matar Como dos pájaros De un tiro Yo aprendo Mucho vocabulario En inglés Subtitulando Pues así Los dramas Y te permite También estar Más concentrado En lo que se está Escuchando Pues solo era Como aclarar Ese pedacito De hecho También lo que dice El lado De que Estas actividades En donde Uno tiene que entrenar Mucho el oído Tipo Cuando vamos a aprender Una canción Sea de K-pop O del género Que les guste En coreano El hecho de rellenar Los espacios Yo recuerdo Que también De Mi son Zenil De Bueno También del colegio Colomocoreano Que es muy bueno Nos ponían también Como a escuchar Y uno como Ay, aquí ¿Qué es lo que va? Ah, bueno Escuché esto Entendí esto Y es una manera De estar muy buena También de entrenar El oído Porque Como siempre Les digo a ustedes Nosotros aquí No escuchamos El coreano Pues todos los días No, o sea Si escuchan música Si ven que hay dramas Digamos que es lo que Les ayuda a practicar Pero no estamos Como en el ambiente De escucharlo a diario Y sí debemos Entrenar muy bien El oído Pues aparte Que como les decía Hay palabritas Que tienen una fonética Un poco similar Pero diferente El significado Entonces Realmente Si es bueno Como poner así En oído Y escuchar Lo que está diciendo Y también Entender Pues por el contexto De lo que estén hablando Pero sí Es importante Hacer toda esta clase Hacer ejercicios Para que puedan Ya de que mañana Ya ustedes Escuchan Y dicen Ah está diciendo Esto Está diciendo Lo otro Y así Súper Sí Aquí dice Mónica Que el de las canciones Le gusta Y que le parece Que puede funcionar Es que es bueno Yo siento que cuando uno Aprende con cosas Que a uno le gustan Como que aprende mejor ¿No? Sí Sí Total O sea No ver como que Voy a aprender coreano Porque es como una obligación Sin novelo Como que voy a aprender coreano Porque es un pasatiempo Porque me gusta Porque o sea Le agrada Y los resultados Son muy diferentes De todos estos años Que llevo enseñando coreano Solo he tenido una estudiante Que lo hacía por obligación O sea La muchacha no tenía ningún Enlace emocional con el coreano Nada Ni música Ni dramas Cero Simplemente vio que había una beca Y es una niña que Como que estaba muy Al estilo asiático Venía de clase Y tenía como piano Idioma Francés Inglés Todo así re extra Y dijo Ah ok Yo me quiero ganar la beca de Corea Y empezó a estudiarlo Pero era un desapego Tan tenaz No había esa conexión Que los resultados No se vieron No No cuando se ve por obligación Realmente ni siquiera O sea No memorizas No como que no le pones Atención con detalle A las cosas Entonces no No funciona de esa manera Como eran los profes de inglés Que tanta gente estudia inglés Sin querer Literal Mucha gente estudia inglés Por obligación No y en verdad Yo sé lo horrible Que se estudiara un idioma Y que no te guste A mi me pasó Porque me tocó en la universidad Con alemán Entonces ustedes creen Que yo me acuerdo Yo solo sé como decir Yo soy Laura en Alemania Pero pues yo tenía una amiga Que ella le encantaba Tokio Hotel Le encantaba Todo lo que tenía que ver Con la cultura alemana Entonces aprendí así Eso Claro Claro Eso es así Aquí Nata dice Que yo estoy llevando Un cuaderno Con las canciones Que me gustan Busco cómo se pronuncian Para ir practicando Tanto vocabulario Como Y cómo se habla Muy bien Muy buen trabajo Aquí también Min Sharon dice Que yo veo canal Aquí en YouTube Se llama KBS Korean En vivo Y ahí es como TV De Corea en vivo Oye también es súper bueno Sí Sí súper Ver como los programitas Así que sean en vivo Y también entrenar Como a ver Que se logre entender De lo que están viendo Yo intento ver Girls Planet 999 El reality Que está sacando En neta ahorita Que ustedes saben Que por si los programas Coreanos tienen Subtítulos en coreano Entonces yo estoy tratando De ver Porque yo Yo soy de esas impacientes Que no espera Que salgan los subtítulos Para ver un programa Que en verdad Me encanta Entonces Yo estoy en venta Penthouse Entonces si no Si penthouse sale Y no hay subtítulos Todavía yo me lanzo A verlo en coreano De hecho yo les contaba Que a mí me pasó Con True Beauty Porque ajala Que lo ve de manera ilegal Y había una página En que lo subía Prácticamente como de inmediato Porque lo estaba viendo En emisión Y yo decía No vamos a verlo en coreano Y si ya quedan dudas De algo que no entendemos Pues lo volvemos a ver Había subtitulado el español Pero sí Ay sí Así también hacía Sí Muy bueno Porque es que hay discursos Hay un pedazo Que por más que lo repitiera No tenía ni idea Que decía Sí Totalmente Pero era muy satisfactorio Cuando lo decía en coreano Y dices Ay Entendí por lo menos La mayoría Una gran parte Y es muy chévere Pero pues ya cuando Ya no se logra entender Ciertas cosas Pues nada Esperaba que saliera Subtitulado español Y ahí confirmaba Ah era esto Entonces sí La verdad Es muy buena técnica también Aquí tengo un comentario Me dice Joyful Jenny Que ella es profe de inglés Y que es horrible enseñarle a estudiantes Que no quieren aprender el idioma Es muy desgastante como docente Y para los estudiantes igual Ay Jenny ánimo Yo soy tan agradecida con Dios De que puedo enseñar algo Que a mí me apasiona Y que a mis estudiantes les apasiona Ajá Cuando yo me encuentro un estudiante Que me hace todas las tareas que le pongo Conoce la inspiración más grande Y le mando más tareas Pero obviamente no es No es para atosigar ¿No? Sino sabiendo pues el nivel y todo Tengo un estudiante Que está en intensivo Ve cuatro horas semanal O sea Esa es la estudiante ideal Todas las clases Le hago quiz de treinta y cinco palabras Más o menos Le mando textos adicionales O sea Es la pasión de la que enseña Y de la que estudia Que esa es la delicia La dedicación Oye Si no le gusta a uno Le mete todo De verdad Todo, todo Y eso lo motiva a uno O sea Realmente es como que Ay sí Están aprendiendo Les está gustando Porque Pues sí Te enseñará A quien no quiere aprender De hecho Acá Mónica está diciendo Yo tengo cuarenta Y estoy aprendiendo Porque me encanta la cultura Y luego me empezaron a molestar Que ni entiendo Ah Que sí voy a entender Y Dios me envió En la vida Y así Ay Ay Qué belleza Ay Qué bonito Mónica Gracias por estar ahí Todo el tiempo De verdad Sí Qué bonito Y sí Si vas a entender Sí Claro Bueno Pasamos Jess a los tuyos Querer es poder Sí Vamos entonces A pasar aquí Con los míos Yo aquí Viendo que Bueno y yo aclaro A mí me quedaron invertidas La de Soy Loud Me quedó de Jess Y al revés Pero bueno Ahí la imagen es otra Pero los tips Van a ir quedando bien Listo Entonces Bueno Uno de los tips También que a mí me ha funcionado Mucho Es el escuchar podcast Con vocabulario Miren realmente Me entró en una época Como la fan de Quiero aprender vocabulario Pero no contaba Con mucho tiempo Porque pues trabajando Los horarios En las clínicas Siempre son extensos Y ya llegaba uno Cansado y decía No yo quiero dormir Entonces me propuse Dije Como de camino a mi casa El trabajo Eran casi siempre Dos horas Lo que hacía Era que me iba Escuchando podcast Con vocabulario Entonces dije De alguna otra forma Vamos a aprender Pero era lo que Y lo mismo Cuando venía de regreso A casa Porque pues ya sea Que uno vaya sentadito O así pues digamos En no sé En el transporte En el que vayan ahí Con sus audífonos Créanme que realmente funciona Y fue como Ese Como Poder ubicar Ese tiempo de estudio Entre esa agenda Tan apretada Que era trabajar Y ya Realmente cuando uno llega A la casa Yo entiendo que a veces Uno no quiere nada O el sueño ya Cuando uno está muy muy cansado Que tampoco es bueno hacerlo Ya no Porque pues te quedas dormido Y al final pues como que No estás poniendo atención Entonces Lo de los podcast Realmente funcionan Y lo digo porque De verdad lo utilicé Por eso yo les digo a ustedes Con que sea 5 10 minutos al día Que ustedes puedan dedicarle Por eso les digo Si es de camino al trabajo Si es de camino a casa ¿Y dónde los encuentras? Eso los encontré En Spotify Y de hecho En YouTube Cuando encontraba Estos videos de YouTube Donde enseña vocabulario O sea que te lo dicen Como una vez en español Pero te lo repiten Tres veces en coreano Me descargaba Los audios también Y Ah ok Audios de casi como Una hora A hora Bueno es así Mejor dicho Eran los super audios Y me los descargaba Perfecto Perfecto Para los franquiones De Bogotá Total Entonces los descargaba Y en YouTube Encuentran muchos Muchos audios así Que son pues videos Pero pues ustedes Lo que buscan es el audio Y les pronunciaba Una vez en español Tres veces en coreano Y realmente funcionaba Entonces los tenía ahí guardaditos Y no tenía internet No me agarraba El Spotify Pues lo que hacía Era escuchar el audio Que había descargado Y super bueno Muy buena idea De verdad Nunca la veo Sí Sí Bueno aquí Dice que la pobreza No me va a ganar Cuando no me venía Para internet Ya la audios Estaba descargada Y funcionaba A la perfección Wow Ay por aquí me visitó Perdón un paréntesis La que tú saludaste Min Sharon También llegó por aquí Años hace Ella es un amor Ella siempre es un amor Ella es un amor Ella está donde Mejor dicho Donde sea que estemos Ella está ahí Siempre presente Es un amor Qué linda Aquí otro paréntesis Es que acá Están preguntando Si la Sonsen y Sonia Da clases personalizadas Sí Sí Doy clases personalizadas Me pueden escribir Por Corea Guión bajo mil Y ahí cuadramos Doy clases Pues Mi proyecto es un poco Diferente al de ustedes El mío Pues si ya Son clases pagas Tengo grupales Que no pasan De cinco estudiantes Y tengo Individuales En estándar De dos horas a la semana O cuatro horas a la semana O más Pero ningún estudiante Se ha metido A más de cuatro semanas Entonces ahí lo tienen Ya saben Ya tienen la información De Sonsen De Gracias Mira Entonces Vamos a ver aquí El segundo punto Que les dejo a ustedes Es Como tal Programas de entretenimiento Con Hay buenos programas De entretenimiento Es que Se mantienen Como muy Actualizados En ciertas palabras Y ciertas Ciencias que también Usan Porque podemos ver Dramas que también Es muy bueno Pero pues digamos Que lo que siempre Les digo Es que un idioma Siempre va a estar En constante Siempre va a ser De constante aprendizaje Porque siempre va a estar En constante cambios ¿No? Más porque vienen Las nuevas generaciones Y cambian Ya cortan O se inventan cosas Entonces pues siempre Es bueno como estar Enterados del día a día De la evolución del idioma Entonces estos programas De entretenimiento También utilizan Muchas palabritas Que pues están Y se utilizan Cotidianamente O están al día Por decirlo así Entonces también Es muy bueno Pues que ustedes escuchen Digamos como Ay no entiendo Cierto término De pronto buscarlo Investigarlo Porque pues como les digo El idioma Está en constante cambios Entonces a veces Que abre bien palabritas Y las unen Y crean una nueva Por decirlo así Entonces uno a veces No lo entiende Pero pues cuando Entre investigar Uno como que le haya Toda la lógica De ah ya entiendo Tal cosa Entonces por eso También es muy bueno Los programas de entretenimiento Con subs De hecho esto también Me lo recomendó mucho Una Sonsen Y mantener Hablando de la Sonsen Y Claudia Ella también me decía No a mí me gusta Ver esos programas Porque ponen palabritas Muy modernas Que uno no conoce O que tal vez No están siempre En los libros Entonces pues también Es muy muy bueno Hablo de los programas De entretenimiento Uy y ahí Yo tengo que decir algo El sufrimiento Cuando me llega Un estudiante Con un Una palabra De esas de Mira me estaba viendo Una entrevista de BTS Y dijeron esto Yo digo Mi hoja palabra No tengo ni idea Que es A mí me ponen a sufrir Porque el coreano Evoluciona tan rápido Como no sé La verdad no sé Si evoluciona más rápido Que el español o no Pero pues acá Que hay tantas cosas O sea Bueno no sé Solo me ocurre Que antes en Cali Le decían lámpara A la gente Así como toda No sé Bueno Un tipo de personas Y eso pues Imagínense Del objeto real A la aplicación De una persona Con un estilo Guau Es mucha la diferencia Y a mí me toca decir No más bien usted Enséñeme El vocabulario Callejero juvenil Porque yo estoy Para enseñarlos A ver bien Con los jefes Con la gente mayor O sea Un vocabulario No sé Como más Ay no sé Cómo decirlo Como formal Entonces Ese para mí Es mi talón de Aquiles Sí Aquí Voy a hacer un paréntesis Antes de hacer mi intervención Pero Andy Hace rato no Hace rato no Y ahí él se me fue Se fue A hacer una maestra I know Love you Bueno continuamos Sí Los realities Es muy bueno Más que todo Realities Por ejemplo Kingdom Produce Porque ustedes ven Que hablan cosas súper O Weekly Idol En Weekly Idol Fue que aprendí Lo de Deng Deng Que es lo mismo Que Mon Mon Por la formita No sé si se dan cuenta Si ustedes juntan Tigut con la E Queda como si fuera Mon Entonces Deng Deng Mon Mon Y no solo eso Sino que Bueno Esta sí la aprendí Aquí en Corea Pero acá Una pequeña Un pequeño slang Que se ¿Conocen Ojojigo? No Onul Onul Chonok Chicken Ah Bueno que escuché Hace poco Sobre traducción Literaria De Corea Al Español La señora Cuenta que hay elementos Que se pierden De un idioma A otro E inclusive Hay obras literarias Que no se pueden traducir Por ejemplo En coreano En coreano No hay género Para las palabras Entonces por ejemplo Haksen Es estudiante Pero no se sabe Si es ella O él Y la autora De un libro Utilizó esta herramienta De que no se sabía El género Y empezó a hablar De dos estudiantes Que estaban enamorados Bueno todo el cuento Iba toda la obra Y más de la mitad Ya llegando al final Da O sea Da a conocer Al lector Que ambas eran mujeres Ah Pero al final De la obra Uno en español O sea Esa obra nunca se puede pasar Al español Claro Imposible Exacto Entonces Esa es toda una obra entera Que se Que se pierde Por esta herramienta Pero En las frases Muchas veces toca O en español Adicionar palabras Que no están Para que tenga sentido U omitir En lo de las onomatopeyas Está la palabra O la Es decir La expresión Tungle Tungle Que es cuando Ven las frutas En el árbol Dice que Tungle Tungle Eso que es O sea La fruta que hace Tungle Tungle No hace nada Entonces Uno no puede hacerle Onomatopeya A la fruta Ahí puesta O sea Toca omitir eso Y decir simplemente Que ve las frutas En el árbol Entonces a la vez De verdad Que están dificultados Y ciertas cosas Literales Aquí tengo un comentario Antes de que continuemos Que dice Es de Patricia Y ella dice Yo también tengo 45 Dan Hanguk drama Chuae Me gustan los dramas Y sus protagonistas Si estudiar Hanguk Coreano Mis hijas me apoyan Estoy apasionada Me metí en un grupo En Facebook Con profesores coreanos Y aquí voy aprendiendo Me encanta Maravilloso Aprender no tiene edad Nunca De verdad Eso que nos dicen De que Ay no Es que es más difícil Cuando no es más grande Se puede Se puede de verdad Entonces nada Sí Entonces les digo Querer es poder De verdad Lo único imposible Es lo que no se intenta Entonces por eso Más allá de escuchar A esas personas Que dicen No pueden No 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 se escuchen Ahí ¿Cómo es la película De Luca? Cállate Bruno Ah Silencio Bruno Hasta en inglés También lo dicen así Silencio Bruno Eso sí Cállen esas vocecitas Que les dicen Que no pueden Que no Ustedes no Silencio Bruno Literal Y sigan adelante Bruno es la vocecita Que les dice que no Para los que han visto ¿Cómo es que se llama? La película Luca Sí Divina Divina Ay sí Gracias por la explicación Yo era una de las que no sabía Que estaban diciendo De esa película De Disney Sí Bueno Ay buenísimo Ay sí A mí me encanta Es que en la película Hay una parte en la que van a hacer algo Que le da miedo al protagonista ¿No? Y el otro Le dice como Yo siempre digo Silencio Bruno ¿Pero por qué? Porque Bruno Es esa vocecita en mi cabeza Que me dice que no puedo hacer las cosas Entonces siempre antes de que Cuando estoy dudando Cuando no sé Si debería hacer algo o no Yo simplemente grito Silencio Bruno Sí Es muy lindo Eso Callando esas voces que no Esas voces que te dicen que no Pero bueno Entonces Vamos a ir Ay Dice que aquí Al tercero Al tercero Ya Tratando de hacer unos cambios aquí Escena profesionales Pero ya la embarré en una Ah Entonces El tercero es Música Audiobooks Audios Con pequeñas conversaciones De hecho Para quienes Les gusta el K-pop Y demás Que van escuchando Y como que se les van quedando Palabritas También es bueno También pueden hacerlo Como con tipo de música Más Que sea un poco más lenta No sé Con los sugestos de K-dramas Que de por sí son como estas Músicas así Todas romanticadas Y entonces por ende son como Más lenticas Para poderles entender Que es lo que están diciendo Los audiobooks también Súper buenos De hecho Ay Se me acaba de olvidar El nombre de la aplicación Pero voy a buscarla Que Por favor Yo necesito eso Yo no encuentro Audiobooks En ningún lado Sí Yo Bueno Voy a buscarlo De hecho Voy a buscarlo Porque justo en este momento Se me pasó Tener a la mano La aplicación Pero es muy bueno Porque tú Tienes la opción De poner la velocidad Del nativo Porque pues Quien lo lee es un nativo Y entonces como que Pones la velocidad De cómo quieres Que te vaya leyendo El libro En coreano Y abajito Te va poniendo La traducción En español Entonces tú Como que puedes visualizar Si lo quieres ver También puedes visualizar Que te está Leyendo el libro Te va señalando En qué partes va leyendo Lo va como coloreando Y abajo te va resaltando Que lo que está diciendo En español Es muy bueno Pero entonces Dices que aquí Se me olvidó Tenerlo a la mano Bueno Nos lo decís Y después Pues se los dejamos En la caja de descripción Del video Para que puedan tener Acceso a ello También Podremos dejarlos De Talk to me In Korean De Spotify Para que tengan Como el acceso O sea Les dejaríamos Los links Para que tengan Acceso al material Que hemos ido hablando Durante la charla Sí La verdad Sí Es que yo Es que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me olvidó Tenerlo en la mano Pero sí Voy a buscarlo Y se los Paso Ah bueno Es bilingüidad Bilingüidad Ya 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 Que de hecho Tiene Voy a mostrarles Aquí A ver si se ve Por la cámara Pero no creo Que es un Tiene una Dame a ver Un momento Yo debo cerrar Aquí entonces Y volver a mí Ah yo no estoy Viendo a tu cámara No te veo A ver si Si ya me veo Creo que ya me veo Espérame A ver si Yo me voy a llevar A ver Bilingüidad Ya se va Espérate Ah ok Ah yo escribiendo Es que bilingüía Ya Bilingüía Ah es esa La de la vejita Ah es como bilingüa Ah bilingüa Esta de la vejita Ahora sí enfoco bien Maravilloso eso No Eso es Muy muy buena El reto Sí de hecho Por ejemplo Tiene cuentos También como Pues cuentos infantiles Entonces que El patito feo Que no sé qué O sea tiene cuentos infantiles Obviamente hay unos cuentos Los más normales Como Blancaní Y demás que están en coreano Pero pues esos son de paga Pero tiene cuentos Que son gratuitos Entonces tú lo descargas Y ahí le pones la velocidad Lo que quieres Que la persona lea rápido Que lea despacio Entonces es muy muy buena Esa aplicación Por eso también la recomiendo Pues al momento De practicar Con los audiobooks Con la música Como les digo Es también como Escucharla y estar atentos Si logramos entender Yo realmente Lo recomiendo Con música Que sea un poco más Lenta Porque pues Baja Buena aclaración Mira Una estudiante nueva Que ella apenas cumplió El primer mes Me dice No ¿Cómo hago? ¿Yo en qué momento Voy a entender Las canciones de BTS? Ya aprendí el Hangul Y yo no puedo leer nada Y yo querida Pero es que estás Poniéndote A un mes De aprender el Hangul Muy difícil Querer Esas de hip hop O sea Ustedes no se asaren Porque es que hasta uno Que ya sabe leer bien A veces se pierde Porque es muy rápido Entonces sí debe ser Esas baladas Y esas suavecitas Para arrancar De hecho La Sonsene me quitó La palabra Muchas veces Se quieren ir con el rap De Suga Y no Es que toca ir despacito Realmente con estas canciones De los Ovesti De los K-dramas Que son tan despacio O sea tan lindos Es muy muy bueno Y así como que uno escucha Y uno como que va entendiendo Y como que uno Ay Estoy orgulloso De poder entender Con estas canciones Voy a escribirles aquí También en mi chat De cómo es la aplicación Vi como abejita Lingua app Sí Lingua app Ajá Así la encuentran Para que vayan a buscarla Nisto Y bueno Entonces vamos con el Los tips Sí Con los tips De la Sonsene Yo dije aquí A cambiarlo Ah no ¿Ibas a decir algo más? No, no, no Que sí Que yo dije Como que voy a cambiarlo aquí Ya Ah Bueno, vale Bueno, en mi caso Ya han dicho ustedes Varias cositas Lo primero que yo quiero decirles Es que disfruten En vez de preocuparse Uno Si mira solamente Todo lo que no sabe Entra en crisis Y empieza Como cuando me preguntan Pero dígame ¿En cuánto tiempo Puedo yo hablar fluidamente? Y digo Ay, cada persona es diferente Usted disfrute De su momento De aprendizaje Como para mí Es tan apasionante esto Si usted le mete Como las emociones positivas No solamente mentalidad positiva Sí, sí, yo puedo No Sino mi sentimiento Yo Disfruto Aprender Entonces Conozco esta palabra Digamos hoy aprendí No sé Ajaraboyí Y resulta que es una palabra Muy usada en los dramas Y bueno Salió el abuelito Y la niña grita Esa fue la Imagínense lo que yo les digo De hacer asociaciones Ese es el punto tres Asociaciones emocionales Con las palabras Que se escuchan Me acuerdo patéticamente La primera vez en mi vida Que escuché Ajaraboyí Fue en un drama Y la nieta se lo gritó Desde un bus Al abuelito Salió por la ventana Y dijo Ajaraboyí Y yo Oh my God Está viendo al abuelito Y se lo gritó Toda la vida me acordaré Que Ajaraboyí era abuelito Y No sabía escribirlo En ese momento Pero ya sabía Que era eso Entonces No entiendo todo el drama Ah Pero me salieron Las cinco palabras Que sí me sé Que aprendí en clase Qué rico Entonces Así me mantengo contenta Y veo mi crecimiento No No digo Ay No No entendí El 95% Del drama Estoy en la inunda No Uy Entendí el 5% Yes Después era más Entonces Eso es muy importante Segundo Perdón Perdón Yo metiendo la Ahora que Me recuerdo La Son Senin Sonia Hablando de Haraboyí Me acuerdo tanto Que también recién Empezando con el coreano Empecé a ver esta Bueno No me acuerdo Creo que era una serie vieja Una serie de esto De dinastía Y de no sé qué Y todo esto Así súper viejo Y En ese entonces No decían Opa Sino decían Oraboní Es que La cosa Está de que Yo empezando A meterme En el mundo Del coreano Y no sé qué Y descargando Estas aplicaciones No me acuerdo Si fue por HelloTalk O por cuál La aplicación Fue que estaba Hablando con un nativo Y me da Por eso Y le dije Oraboní Horrible Porque me hice Él como Uy Pero de qué Porca bien Eso es muy viejo Eso ya no existe Y yo como Que Yo pensaba En ese momento Que era como Una segunda manera De decir Opa Porque decía Oraboní Y lo traducían Como Opa Entonces yo dije Ah de pronto Es otra forma Y yo Oraboní Me imagino La asociación De Jess Si Omoní Es Oma Abují Es Opa Entonces Oraboní Es Opa Y yo dije Literal O sea Yo dije Súper orgullosa De que había aprendido Una palabra De Oraboní Y ahí con el Oraboní Es que los históricos Los históricos Toca cogerlos Con pinzas Porque todas las terminaciones Son diferentes Y no solo la terminación Sino tal cual Lo que te pasó Hay palabras En desuso Sí Que ya no Que ya O sea Literal Hay varias palabras Que hasta No sé si han visto Que en coreano Ponen la definición Porque pues No son usadas Entonces la gente No las conocen De hecho Vi que es una buena Plataforma Para verlo Y aprender Bueno Pues me parece Que es muy Bueno Aunque a veces Uno no se guía Como de todas las traducciones Porque creo que A veces más que traducción Le dan Es como interpretación A lo que dicen Entonces Para uno puede ser diferente Como lo traduce Para el otro ¿No? Pero tienes opción De que te salen Los subtítulos En coreano Y en español Y si tú no sabes La palabra Como que la seleccionas Desde el computador Y como que te salen Así varios significados Algo así También es Yo creo que Netflix también Tiene una cosa así Pero es un plugin No me acuerdo Se los debo Porque lo vi en TikTok Pero es un plugin También que te salen Los dos idiomas Pero no me acuerdo Toca buscarlo Sí, qué chévere Acá alguien dice Yo me emocionaba Por cada palabra Que entendía Cuando hablaban En los doramas Dice Anahi Y Mónica dice Sí, es emocionante Le siento un orgullo Así Tómala Ya Ya entiendo A vos Sí Felicitaciones Mi Sharon también Dice que Oraboni Es una de las palabras De que se le quedaron También De las primeras Que se quedaron Y yo ya no sé Oraboni No Pero pues así No la use uno Es muy bacano Saber que esa existe Y la mente Se va de una A los dramas Históricos Sí Total Felicitaciones Las que han podido Mantener la actitud Correcta Y el último tip Ah bueno Yo ya les había dado Los subtítulos En su segundo idioma Si tiene Entonces el inglés Es muy buena opción Porque todo el material Que es de mejor calidad Está en inglés Es cierto Si ustedes quieren Solo del español Se friegan Porque hasta el diccionario De neighbor Traduce mal Del español al coreano No me gusta Como que no me convence Yo tengo que ir a mirar Al inglés A ver si lo que está diciendo Es verdad Además No la verdad Ni hago eso Porque nunca miro El de español O sea me he dado cuenta Que cometes Esos errores Que está Pues como equivocado Así que siempre es Diccionario de neighbor En inglés Entonces bueno Para que vayan cogiendo El hábito Si no saben nada De inglés O si lo están estudiando Sin gusto Piénselo así Esta es una herramienta Para entender mejor El coreano Entonces le pone más amor Ahí al estudiar el inglés Y el último tip El cuarto Repetir el mismo podcast Varias veces Este ya es para estudiantes De nivel intermedio No es el podcast Del vocabulario Que me dice solo las palabras Sino que si están ellos Conversando Ahí les puse dos imágenes Spotify Tiene muchos podcasts Bueno mentira No tiene tantos Pero son de nivel Como más básico El de la derecha Ese muñequito Se llama Audioclip Audioclip Y tiene La mundial De podcast En coreano Pero esto si es avanzado Y es brutal Porque te dan Como 18 categorías Y te dicen Escoge Qué categoría Es tu interés Y hay gente que habla De películas De arte De cultura De noticias De la vida diaria Bueno hay de todo Y son podcasts Que pueden durar 30 minutos Pero eso O sea Abre la mente Y si ustedes No entienden Del todo Pónganlo de fondo Mientras hacen Sol goji Esta palabra me encanta Sol goji Suena muy lindo Y es lavar los platos Entonces mientras Está haciendo sol goji Ahí Usted escucha Si repite el mismo podcast Varias veces Va a empezar a encontrar Sentido en frases Que antes no las tenía O va a empezar A escuchar palabras Que le complementan La idea Y puedes entender De qué está hablando La persona Yo he llegado A poner de esos podcasts De media hora Hasta unas tres veces El mismo Hace unos años Que estaba estudiando Para el topic Llegué a escucharme Un mismo podcast Inclusive unas diez veces Y recuerdo Que en ese Aprendí a decir La palabra presidente Porque era un podcast De noticias Entonces ese era Muy complejo Y las diez veces Permitió que como A la décima Entendiera como El sesenta por ciento Y eso es como Una meta personal De hecho Sí como Dice Sol se ven aquí Pues como Complementando también Es de ser Constantes O sea De pronto Como Hay personas Que aprenden Más rápido que uno Que de pronto Si a nosotros Nos costó Una semana Aprender cierta cosa A otras personas Les costará Uno o dos días Pero hay otras personas Que les costará Más de una semana Aprenderse lo mismo Entonces Es de ser Constantes De que Si vemos que De pronto Hay cositas Que no logramos Memorizar y demás Es de seguir Y seguir Y seguir Y seguir Sí O sea No de que No pude Me voy a rendir Ya no escucho nada Ya no quiero Ya no me quedo así No Es verdad De ser constantes Y cada uno llega a su ritmo O sea No se preocupen Si ustedes sienten Que es que No pero esta persona Está aprendiendo más rápido que yo O sea No se preocupen Cada uno llega a su ritmo Y simplemente Seguirán Seguir Estudiándolo Y que ya llega Del momento En el que tú digas Como ahora sí Ya Lo aprendí Eso es un problema Que son muchos Como Perdón Dale Dale No cortico Que una vez Escuché Un proverbio Que creo que ya Lo va a repetir mal Pero la idea Se mantiene La esencia Que dice Que tarde o temprano La constancia Alcanza el talento Así que usted puede ser Muy bueno Pero si usted es vago El malito De al lado Que no tenía Tantas esperanzas Que se mata Diez horas más Que usted estudiando Se lo pasa Entonces Lo que decís Que importa Que el otro Aprenda muy rápido Quien quita Que en un año Se aburra Y yo sigo Tres, cuatro años Y termino yo Siendo mejor En el idioma Que Es cierto Entonces Hay que ser constantes Y no rendirse Porque Eso pasa Porque O sea Es que Uno termina Comparándose Con los demás Y es como Esta persona Lo hace más rápido Que yo Porque esta persona Es mejor que yo Y de verdad No es ninguna competencia O sea Si a ti te gusta No es ninguna competencia La competencia Será con uno mismo Pero No con nadie más Como dijo Las once de mi sonia Disfrútenlo Hay que gustarlo La verdad Sí Listo Con el mío Ya Finished Entonces Continuamos Con Icky Vamos a continuar Con Icky Entonces Bueno chicos Icky Significa lectura Entonces Acá les voy a Les voy a hablar De mis tips El primer tip Que les traigo Que también es un poquito Para Estudiantes Nivel intermedio Es leer Neighbor blogs Y cómics De verdad Yo les digo Que yo intento leer Libros en coreano Como tal Y es un poquito Complicado Sí Exacto Entonces Como empezando Yo les recomiendo leer O cómics O neighbor blogs ¿Por qué neighbor blogs? Porque neighbor blogs Lo escriben normalmente Pues gente coreana Entonces ahí pueden Ver cómo es el estilo De escritura Más que todo informal Porque generalmente La gente escribe informalmente ahí Pero pueden ver Cómo escriben Cómo se conecta la cosa Y también con los cómics Lo mismo O sea Pueden Como son corticos No son cosas tan largas Les sirve también Para aprender vocabulario Y para como Entender ¿No? Tratar de entender La otra Es leer en voz alta Leer en voz alta De verdad Sirve mucho Porque uno puede que lea Tú estás leyendo un libro O un artículo Y puede que lo Que en tu mente Lo leas rápido Pero luego Empiezas a hablarlo Y es como Chonan Sí 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 Uno se traba Porque A veces Que por este patching Que por la pronunciación De este patching Con esta Consonante Sí Entonces uno como que Se pierde Yo para esta Les recomiendo una cosa Que está haciendo Talk to me in Korean Desde hace poquito Lo empezaron hace poquito Me parece maravilloso Pueden buscarlo En Instagram O en TikTok También los están subiendo Que es un teleprompter challenge No sé Para los que no sepan Que es un teleprompter challenge Ay ese no No sé Es esta cosita de acá Que es lo que leen Los reporteros En las noticias ¿No? Que va avanzando Mientras tú vas leyendo Entonces la idea Es que ustedes Cojan ese desafío Y lo lean en voz alta Talk to me in Korea Tiene diferentes niveles Entonces hay teleprompter challenge Nivel básico Medio Avanzado Y nativo El nativo Si es Pero Muere De hecho yo tengo por ahí Un nuevo emborrador En mi TikTok Que también vi Lo del teleprompter Dije Vamos a hacerlo Por el lugar De un borrador Dije Bueno Lo haré pronto Para ver De verdad No es que Si es buenísimo Porque ustedes Van aprendiendo Velocidad de lectura Van mejorando pronunciación Y de verdad Que sirve De hecho Hablando de lo que dice Laudelo de la lectura Aquí en Bogotá Es tan difícil Conseguir libros En coreano Pero es que Miren yo No es que no es Bogotá Es todo Colombia O sea Es de manera mala Me caminé una vez Bogotá Por decirlo Así casi que todo Ni en Bueno Ni en librerías reconocidas Por no decir nombres Pero No lo encontraba Y encontré una librería De estas viejitas Donde van y como que Llevan los libros de segunda Y te los venden así Súper baratísimo Como tres patas Por cinco mil pesos Y busqué Y yo les preguntaba Coreano Y me mostraban libros En japonés En chino Y yo pero como ¿Y el coreano ¿Qué pasó? Y encontré un sitio Donde pude encontrar Pues varios así libros De hecho encontré Ese que se llama Los cinco lenguajes del amor Pero No Diga Se celebró buenísimo Me encanta Es O sea De por sí Todos los que tengo Tienden a ser como cristianas Porque son los únicos Que conseguí Pero en especial No Me gustó muchísimo Ahí voy todavía Obviamente hay cositas Que uno todavía No entiende mucho Pero De hecho Es más La personita Que Quien lo dejó Que pues Sé que es nativo Porque Ajá La letra La que no se le entiende También como que Toma A subrayar Ciertas cositas De ahí Y yo bueno Si Una vez estoy diciendo Es que los libros Son tan delicados Son para leer Lo de hija Los que ticos Pero realmente Pues son también Para darle uso O sea Tipo Los subrayan Así Ponen sus apuntes Ahí Y es Y es bueno No No tengo más Realmente si tengo Poros libritos cristianos De Corea Pero en especial Esto es Muy bueno Recomendadísimo Hasta en español Los cinco lenguajes Del amor Nosotros creemos Bueno no es que no me aguanto Yo soy cristiana Y no sé Ese libro Denme un paréntesis Diminuto Nos enseña Que nosotros Podemos Percibir el amor De cinco maneras De cinco maneras diferentes Y a veces No tenemos como Empatía con el otro O el otro No se siente amado Porque es que Él tiene otro lenguaje Del amor Que no es el que yo hablo Entonces también Debemos ser políglotas En cuanto a los lenguajes Del amor Puede ser detalles Hay personas Que no es que sean Materialistas Sino que ellos Perciben como que Usted los quiere Es porque les da algo Está tiempo Dedicar tiempo Escuchar Estar con la persona Está el contacto físico Hay personas que sí Te pueden dar cosas Y dedicarte tiempo Pero no te abrazan No te besan Y uno siente Que eso hace parte Está el servicio Ese es el que yo estoy aprendiendo Me cuesta más Pero es atender al otro Servirlo Es una manera de amar Y las otras Son palabras de afirmación Aquí está el súper resumen Pero Ahí está Recomendado La primera está buenísima Sí Súper bien Muy bien Así dejamos que la continúe Ok Entonces El segundo que les tengo Es ya más Cuando estén leyendo O sea un artículo O sea un libro Lean el párrafo seguido No se paren a buscar Cada palabra O sea Lean todo el párrafo Todo Y subrayan O sea Igualmente Van subrayando Lo que no entienden Y Y ya O sea Después de leer el párrafo Escriben Las palabritas Buscan sus significados Y ahí sí Continúan Cuando uno para Cuando uno para De verdad Que pierden el hilo Pierden el hilo Y ya Como que Pierden el hilo Sí Pierden el hilo Mira Que ahí Tu tip Está más Bajado a la tierra Decís leer De seguido Un párrafo Hay un políglota Que él Trabaja mucho Por difundir Lo de los idiomas Que se llama Oli Richards Él no Le está negado Para los videos De YouTube Son horribles Es que Pobrecito Él no puede Con eso Pero Él hace muchos Otros materiales Y es muy bueno En otras cosas Que no sean Los videos De YouTube Él dice Dice que leer De seguido Un capítulo O sea Si es literatura Se lo lee Entero Hácelo de subrayar Y después Busca las palabras Y vuelve Y se lee Todo el capítulo Pero ese me parece Demasiado avanzado O sea Yo no puedo Estar todo un capítulo Quién sabe Con 25 párrafos Con un montón De palabras Que no entiendo Yo no me aguanto Entonces me gusta Más tu clip Me parece Como más Certero Sí Como ir leyendo Y ir pausando También Pues porque Al final Creo que la idea Es como entender Lo que estás leyendo Ay sí Y la otra Aunque es que Él dice Que es por absorción Él dice Que así Usted no sepa El contexto Le va a permitir Entender Pero pues que Él se sabe Como 20 idiomas No hay otra cosa De hecho Que De acá Hago Aprovecho Para promocionar El grupo de estudio En el que estamos Sonia y yo Que lo transmite Sonia en su canal Y hacemos Nosotros también En el grupo de estudio Traducimos Artículos Tratamos de hacer Interpretación Y una cosa importante Es que si van a Que pues que Nosotros nos hemos dado cuenta Si van a traducir algo O si están leyendo algo No lleguen hasta La coma Lleguen hasta el punto O sea una Sí Porque si no Van a coger Va a ser totalmente diferente Lo que traducen ¿Listo? Y ya que lo nombraste Se viene Un estudio De Hanja Preparado por Soy Laube Nos lo tiene prometido Y eso es brutal El 70% del coreano Se deriva Del chino Así que usted Por ejemplo Eso me pasó a mí Estaba Con una coreana Que me estaba ayudando A mejorar en el Que les digo Que es mi habilidad Más bajita Suji Y yo hice un texto Y me maté Y yo no Si es que Ya va a tener Poquitas correcciones Cuando lo mira Me lo destrozan Me dice Usted Escribe como niña De primaria Imagínense Porque el vocabulario Que yo me sé O me sabía En ese punto Era 100% coreano Ese ellos lo utilizan Para el día a día La vida normalita Pero si usted Se va a expresar Académicamente De una forma más seria Si sus conversaciones Son de negocios Y esas cosas Usted ya no habla Con el 100% De origen coreano Sino El derivado del chino Y las palabras cambian Tenemos Sada Que es comprar Y tenemos Pero existe otra palabra Que también significa Comprar Pero en ese Vocabulario más elevado Y a eso es a lo que Pues nosotros Tenemos que llegar Y por eso Necesitamos leer Aprender eso del hanja Y va a estar brutal Y se lo recomiendo De hecho De lo que yo le digo A lo que Aprendiendo Esto del hanja Entiendes de verdad De una manera Increíble el coreano Es como que Ah yo entiendo Por qué esto Y por qué lo otro Entonces Yo de hecho Pues porque Digamos que por temas De horario Me es difícil En el momento Que lo hacen Pero yo si me lo estoy viendo Y es como que Me pongo a ver el video Y yo también Empiezo como a discutir Pero esto es así Ah pero como que No sé qué Ay qué maravilla Me alegra mucho Lo estás viendo En serio Gracias Se venía sin entrar ¿Verdad? Ah pero dice Que por el trabajo No te da Pues por lo que Mi chiquis Anda conectado A esa hora Pero pues bueno Podremos ver Si es del celular O como sea Y porque es muy bueno Yo de hecho Si me hice Una maratón Con los videos De tapiz Del Sancelin Sonia Y como que En un ratito Puse a reproducir Así como tres seguidos Y yo también Como que los miraba Y yo como que Ahí analizando Porque de verdad Sé que analizan mucho Y como que Empiezan a ir Guau Esa es dedicación Una maratón Cada video Dura una hora Guau Una horita Pero es que son muy buenos Y de hecho pues Bueno yo no he presentado Todavía el topic Pues porque Cuando lo iba a hacer Pues gracias Cerraron O se llenó No sé qué pasó Y también fue a principio De este año Entonces yo dije Como que bueno Quiero presentarlo ya Lo bueno es que Vos estás en Bogotá Vos estás en Bogotá Las pobres estudiantes De otras ciudades Que quieren presentar El topic 1 No alcanzan Sí El topic 1 Se llena con solo Gente de Bogotá Porque nosotros Tenemos que enviar Pues ya El de este El segundo de este año Aceptaron todo digital Pero hasta el primero Del año Era enviando documentos Ajá Entonces ¿Quién agarra cupo Ahora que está con esto Del COVID Esos son recupitos Sí Sí De hecho no alcancé La primera que hicieron Este año Eso fue a inicio ¿No? Y no alcancé Entonces como ¿Y te inscribiste Para el de octubre? No No sé si no alcancé No Pero yo le decía Lo que Es que le tengo miedo Al topic No sé por qué O sea Es como que quiero hacerlo Y que salga todo bien De hecho es como que No sé Pero todo es un proceso No mira Yo la primera vez Que me presenté Saqué topic 2 Me volví a presentar Saqué 3 Me volví a presentar Saqué 4 Y si Dios lo permite Me presenté este año Y saqué el 5 Eso es Chonchani Chonchani Poquito a poquito De Vamos a ver No sé si Aunque sí Hay que estudiar No pero creo que ya se cerró Creo que sí Ya se cerró Bueno El de este año Sí ya Para el del próximo año Vamos a darle tiempo Ya en definitivo El próximo año Ya sí lo presento Lo presento El año que viene Viene mal ¿No? Maragi 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 Sí Qué emoción Qué emoción Con Maragi Es lo que más me gusta Me encanta hablar en feriano Bueno Sí Bueno Dale Ah no Eso era lo último Creo Pero antes de eso Quería una pregunta Que me llevan haciendo Como un ton Que porque en Buzán Se habla diferente Por acento Es como aquí en Colombia Que hay diferentes acentos Que hay un acento en Medellín Ay pero el de Buzán Pues para que sepan también Se escribe con B En la romanización Pero no se dice Buzán Sino es con P Buzán Ay no sé Es delicioso Oírlos hablar Es como tan rico Yo no sé Me encanta Me parece hasta sé Como era que se decía Como era que se decía Pamuna Ay sí Pamuna Ay sí Todo Me encanta Todo Súper Claro Sí Y son dos acentos Hay uno muy bueno Hoy un video muy bueno De De World of Dave De Dave No sí Es World Sí World of Dave Él tiene dos partes Y son acentos De Corea Y él invita A cuatro personas Y él dice la palabra Y ellos dicen En cada acento Cómo se dice Pero es que no es solo acento Es ya llevándolo Como a dialecto Y diferencia bastante Y uno se ríe Con el de Hay uno de una región Yo lado Ahí uno de ese muchacho Me hace reír Porque ese acento Si no me gusta Es como todo Oh Sí Como Yo no sé Pero se lo recomiendo Para que se lo vean Laos están preguntando Que si este material Lo vamos a subir al clasbo Sí Pues sí Sí Lo subimos Ay no sueltan De los animales Que me lo llevan Puntas De los míos Verdad Bueno ya Se sube Te persignaste al revés No me persiguen al revés No se pasa Es que ustedes me van a encontrar Pero yo dice El derecho No soy el anticristo Pero bueno Sí Entonces lo subimos Verdad Y el de los animales También se me olvidó Entonces ahora sí Yes Tus tips Ahora sí Mis tips Entonces Vamos con el primero Que dice Leer pequeños cuentos O libros De hecho Yo siempre he sido Partícipe De promover mucho Este material Que es infantil Que es para niños Porque yo les digo Cuando estamos empezando Nosotros somos como los niños Cuando están empezando A aprender A hablar ¿No? Entonces no es como Queremos irnos a un material Que ya sea súper complicado Si no vamos a aprender Cómo aprender los niños Entonces yo siempre les digo Por ejemplo Los cuentos infantiles Pequeños libros También Puede ser material infantil O si ya alguien Está más avanzado Intentarlo con un librito Eso pues un poco Más difíciles ya Pero sí Siempre les he dicho Si ustedes están empezando Yo soy De hecho También el material Y demás A veces es así Súper gráfico Y súper Porque la idea Es que ustedes tengan También con qué asociado Y lo que tiene El material infantil Es eso Ya sea con dibujitos O sea Lees un cuento Y si no sabes El vocabulario Hasta por los dibujos Sea como sea Lo logras entender Entonces para quienes Están empezando Yo sí les recomiendo También ese tipo de material Y bueno Ya para quienes van Más avanzaditos Los libros También es muy bueno Como decía ahorita Leer en voz alta Digamos que no Uno mentalmente Cree que está leyendo A la perfección Es más Uno mentalmente Parece inactivo Está leyendo Súper bien Pero al momento En que le ponen A leer uno En voz alta El pánico El miedo De que si abajo Está un cierto Bad scene Y sigue cierta otra Entonces por eso Es bueno Hacerlo también En voz alta Y la segunda Que les digo Que es de leer Leer despacio Y de corrido Es para no quedarnos Con la costumbre De pronto De que no leendo Como así Como por sílabas Como quedadito Porque a veces Uno empieza como a leer Y dice Hacerlo despacio Pero tratar De hacerlo De corrido Que sea entendible Una vez Un son Y me acuerdo Tanto de ir Del colegio Colombo Coreano El profesor Chesoka Me acuerdo Tanto que Teníamos que presentarnos Con Bueno Eso era Ya hablando Pero Llegué Me senté Y yo toda nerviosa Y ya había pensado Lo que quería decir No sé qué Y cogí a hablar Y Y él hasta Llegó Y me miró Y me dijo Me repite No por favor Porque no entendí Nada Me dijo Es que muchas veces Creen que hablar rápido Es hablarlo De manera correcta Y pues resulta Que no Que no siempre Entre más rápido Hables Significa que estás Hablando mejor De idiomas Si los nativos Lo hacen Porque pues digamos Algunos Nosotros hablan Nosotros que Como les digo Se comparecen Que somos extranjeros Y nos hablarán Más despacio Pero no significa Que porque ustedes Cojan y digan Ya El súper No Entonces sí Es mejor Hacerlo de manera Espacio Y que sea Como más entendible Lo que se está diciendo En ese punto Es fundamental La entonación La entonación Porque es que Hay veces Me leen Los estudiantes A un buen A una buena velocidad Pero entonan Tan mal Que yo no entiendo Que es lo que Me están diciendo Entonces Mis ejercicios Van variando Hay veces Le digo Escriban tal cosa Pero me la leen Sin mandarme La foto Entonces cuando De verdad Por más de que Les digo Repetime Y tal No doy pie Con bola Le digo Mandame la foto Para yo ver Que es lo que Me están leyendo Y cuando yo ya veo El texto Digo No Pero es que Se entona De tal manera Eso es otra cosa Que se llama Shadowing En español No no tengo ni idea Eso como Se puede decir Eso es simplemente Que usted escucha Cómo es la entonación Y cómo habla alguien Y usted lo imita O sea Usted hace la sombra Y debe intentar Acomodar sus palabras Como al estilo De esa otra persona Y eso es muy útil Y uno tiene que escoger A quién hacerle sombra O sea A quién hacerle la imitación Porque cada persona Habla distinta Esta cantante Jess Jessy La que es toda La reggaetonera coreana Ella Le dicen Que ella habla Como viejita Una vez escuché Y ella dice Que ella aprendió Su coreano De su abuela Ella es de Estados Unidos Y ella aprendió Así Entonces Ella tiene ese estilo Porque con ella Fue que aprendió Uno tiene que saber A quién voy a copiar De quién voy a agarrar Ya era esa De hecho Yo también Cuando ustedes vean Que nada más Escucharon una expresión Bueno ok Yo en cierta cosa De cierta manera Pausen y repítanlo Así como con La misma Así como entonación Porque Algo muy cierto Que de pronto El coreano No es como tal Como el chino Que tenga Todos esos El chino para mí Es un poco más complicado Tema de que Por ejemplo Que está la Y no sé Qué bueno Así Tonitos Pero el coreano Sí Es muy cierto Que es muy Yo les decía No sé si era como Por su tipo Manejan acentos Como medio cantadito Como medio Pero sí tiene Sus tonitos Y el hacerlos Le da como Ese toque nativo Al momento de hablar Porque no es como Que nos escuchemos Planos todo el momento Sino que Uno le da como La tonalidad Y cambia muchísimo Y por ejemplo Hay estudiantes Que empiezan diciendo Sin el alargado Al final Y sin bajar la cabeza Se siente poco genuino Yo les digo Mira esas gracias Como que no te las estás creyendo Ni yo te las creo Eso toca hacerle Así Al final Al alarguen Exacto Y uno hace hasta el gesto Y todo Y se siente genuino Pero si no es como Ah sí gracias No gracias Sí Todo eso es importante Yo no me acostumbré Tanto a la reverencia Al este Que de hecho Sí Pasaba muchas veces Que yo iba a comprar Una tiendita Y yo como Ah gracias Y yo Ay verdad Aquí no se Ah Yo me acostumbré No con la reverencia Sino con entregar Con las dos manos Yo me acostumbré Tanto a entregar Con las dos manos El dinero Que cuando llegué Pero no Aquí alguien Compartió Mónica compartió Un tip Pero No lo digo ahorita Porque creo que Jess lo escribe En uno de sus Diapositivas Que es el de los post-its Pero muy buen tip Mónica Ahorita más tarde Jess lo va a hablar De ello Pero muy muy buen tip Eso sirve un montón Sí Bueno y no Y el último De hecho Del punto de aquí De que ya lo había dicho Que era leer En voz alta Pero también Como repetir Las palabras Que se nos dificulten Incluso hay veces Hay palabritas Que uno siente Que se le enreda Mucho la lengua Para el momento De decirla Entonces digo Como que Tratar de repetirlas O tratar de escuchar Como lo dice Una persona nativa Porque a veces Nos complicamos mucho Y resulta que La persona nativa Lo dice un poco más fácil O sea O realmente es más fácil De lo que pensamos Pronunciarla Pero nos complicamos Que no Que no sé qué Entonces es como Escuchar Y repetir Y repetir Una de esas Es la palabra Número de teléfono Número de teléfono Cuando uno ve Tanto La gente la lee Y ellos ahí como ¿Qué es esto? Y yo les digo No Dígalo ¿Cómo sí que Tanto Sí La niña Se le come Y ah Ok Lo mismo Con lo de que Hablamos ahorita De mal hagi Es Exacto La ríos Le gana el sonido A la jíos Entonces hace esas conexiones Y hace que fluya más Pero pues La persona que está iniciando No lo ve Entonces por eso Se le hacen más raras Como las Palabras Sí Pero ya con la práctica Todo es de práctica Siempre les digo Todo es de práctica Y ya verán Que les va a salir Ahí ya Fluido después Súper Súper Entonces pasamos A los tips De las 11 Nimsonia De Listo Las míos Escoger la dificultad De la lectura Eso ya lo hablaron Ustedes dos Que por ejemplo Los webtoons Pueden ser más básicos Que los blogs Ustedes pónganse metas Donde ustedes puedan Sentir un avance No vayan a agarrar Un libro Porque pues en este momento Sería contraproducente Pero entonces sí Hay desde los cuentos infantiles Muy corticos Y así va subiendo Entonces escojan bien eso La meta de terminar Si usted escogió un libro No un libro no Pues un fragmento Un cuento Un webtoon No lo deje a medias Póngase la meta De terminar Eso le da disciplina Le da hábitos Y lo de ganar vocabulario Resaltando Volviendo a leer Eso en el inconsciente Les ayuda mucho A fijar el vocabulario En este momento Yo lo estoy haciendo Con los devocionales diarios En Corea En el cristianismo Más Aunque aquí también lo hacen Pero ya es un poquito Como más chévere Ellos sacan unos libros Cada mes Para estudio de la Biblia Entonces por ejemplo Yo estoy haciendo Uno que me regalaron En el 2017 Que en esa época Yo no tenía el nivel Para hacerlo Pero lo he guardado En fe De que algún día iba a poder Y pues llegó el momento Entonces La lectura Que se supone Que es para un día Yo la hago en dos Porque tiene la parte De la Biblia Y tiene la parte De la reflexión Si yo no me pusiera La meta de terminar Yo dejaría Digamos Esto está muy complejo Entonces me voy a mochar Valer hasta aquí Y ya Pero como Me he obligado Ok Yo voy a dividir esto En dos días Y la mitad Me la leo En uno Así me demoré Cuarenta minutos Cuarenta y cinco minutos Poco a poco El tiempo ha ido mermando Yo recuerdo Que empecé Leyendo la porción bíblica Y me demoraba Una hora entera Como para cinco versículos Porque es que leer La Biblia es dura Hasta en español a veces Entonces en coreano Será Dios mío ¿Qué es esto? Una hora Ya hoy en día Voy en treinta minutos Contados de reloj Y son más versículos En estos días Me leí como doce En treinta minutos Entonces esa meta Tiene efectos A largo plazo Vas haciendo Que leas poco a poco Más rápido Entonces No desistan A mitad del texto Y en el tercer tip Este es avanzado Este sí es ya Para cuando ustedes Están leyendo literatura Ya no estamos hablando De webtoons Ni cuentos infantiles Sino Libro a libro No busque Todas las palabras desconocidas Porque son demasiadas O sea Eso abruma La cantidad de cosas Que usted no entiende Pero entonces Una palabra Que le llame la atención O que se repita O más de una Por ejemplo Ahí Yo creo que lo tengo Voy a ir rápido Corriendo Ya regreso Y se los muestro Tengo un libro Que es de Gabriel García Márquez Que es El amor en los tiempos Del cólera Traducido en coreano Y Les voy a mostrar Cómo me queda una página Después de que La Súper ¿Cierto? Me encanta Genial Porque Sí Saber que Los libros De Gabriel García Márquez Llegan hasta acá Total Miren esta belleza Ellos lo dividieron En dos tomos Ellos en coreano No hay casi libros gordos Así que el mamotreto Casi eso no existe Entonces bueno Lo dividieron en dos Y yo no soy De rayar los libros Pero tengo dos veces Este mismo Entonces está El inmaculado Perfecto Y resulta Por ejemplo Miren Esto que están viendo Que subrayo Es el 50% De las palabras Que no entiendo O sea Tengo el doble Por esta hoja De lo que no comprendo Pero entonces No la busco toda Y acá abajo Coloco lo que no entiendo Y continúo mi lectura Y como dijo Lau Yo repito ese párrafo O bueno En mi caso No es por párrafo Sino la hoja Yo repito La hoja de lectura Pero si yo busco Todo lo que no entiendo No avanzo nunca Claro Entonces yo sí tengo Que ser capaz De irme formando Una idea De qué se está hablando En el libro Porque entiendo Bastante Porque pues miren Que no es toda La hoja que estoy Subrayando Sino cositas Entonces sí entiendo Pero hay mucho que no Pero me contento Con la mitad Y avanzo Lo que les dije De terminar Este libro Me está costando mucho Y voy ahí Miren Nada más leído Es la diminutez De todo esto Que me falta Pero tengo la meta Que algún día Voy a acabar Y lo publicaré En redes Cuando me acabe La mitad Porque este es El tomo uno De dos Pero bueno Acabo de pensar En algo De hecho Para los que no saben Sonia también Está haciendo Un reto de lectura Maravilloso De autores coreanos Entonces para que los Los que se quieran Unir lo hagan Pero estaba pensando En que te imaginas El día que puedas Decir Abrimos Reto de lectura Pero un coreano Todos Uy sí Súper Brutal Ojalá Colombia Llegue ese día Tener ese nivel Porque Maravilloso Mira Creo que inclusive Max Que es el que yo conozco Que tiene el nivel mayor O sea Si hay alguien Que se presente Pero para mí Max Es el número uno Representante de Colombia De coreanófilos De coreanófilos Brutal Inclusive Él Creo que no se lee Un libro de literatura Como Ay sí Como si fuera español Ay sí Me lo acabo En un momentico Creo que aún Se le dificulta Entonces si él es el top Y aún tiene su Su dificultad Los demás Vamos ahí detrás Agarrando así Pero en fe Algún día Colombia va a poder Sería brutal La un Eso Una amiga me contó Eso Una amiga que trabajaba Acá en Corea Que tenía Otra amiga Que tenía Topic 6 Me dijo que ella Tampoco se podía leer Un libro completo En coreano Porque le costaba También Imagínate Entonces Es como general ¿No? Es que hay cosas Que de por sí Cuestan Porque hay muchas Bainas que en verdad Uno aprende Como tal A menos que sea Leyendo Entonces Experiencia Darle, darle, darle Darle Sí Ser constante También ahí va Listo Ahí cierro yo Mi intervención De lectura Listo Entonces ahora Vamos a Lo favorito De la Sunset Nibsoniana El Maragui Sí Maragui Entonces Comparto Otra vez mi pantalla Listo Entonces Maragui Les voy a contar Mis tips Personalmente Este es el área Que más me cuesta A mí Porque yo no O sea Como que No puedo O sea Así atar Como las Las oraciones Y eso Cuando estoy hablando A veces me cuesta Mucho Entonces ¿Qué hago yo Para mejorar eso? Primero que todo Hablar conmigo misma Con el espejo O con la cámara Yo sé Que uno a veces Se siente todo bobo Como Añóaseo Pero no Yo ¿Qué me imagino? Yo imagino que Esto es como un mini sueño Que les cuento acá A mí me gustaría Algún día Hacer entrevista En un programa coreano Entonces yo imagino Que me están entrevistando Cuando estoy como Añóaseo Colombia Esa va la hora En mi edad Y esto hablar así A veces me grabo De hecho Hubo un tiempo Yo creo No sé si han visto Que en la En otros canales En mi canal de YouTube Hay una parte de otros canales Hay un canal que se llama Raura Pero está escrito en coreano Ese canal Yo lo creé Para subir O sea Poner un tema al día Y hablar sobre ese tema En video Y subirlo Yo borré todo Yo lo hice por un tiempo Y lo borré todo Porque Pero sí O sea Es que eso lo hacían Cuando yo estaba haciendo La práctica Lo hacían con Las chicas Que estaban aprendiendo Coreano Y el manager decía Les voy a dejar una palabra Y me tienen que mandar Una nota de voz Hablando sobre Esa palabra En coreano Entonces yo dije No Voy a hacer lo mismo Entonces lo hacía Y pues yo me escuchaba Yo veía Yo decía Bueno Esto Esto va a corregirlo Esto debería ser diferente Etcétera Etcétera Y ahorita Que volví a Corea Me volví a descargar HelloTalk Y estoy haciendo eso En el feed de HelloTalk Entonces ahí hay coreanos Que escriben No Lo hiciste bien No Te faltó esto en pronunciación Entonces Lo estoy tratando De hacer diariamente Como un diario Diciendo Bueno Hoy el clima Está Nublado Porque todos estos días Ha estado súper nublado Y sí Y subirlo Y para que la gente Me corrija Si no tiene a nadie Que les corrija Y están como aprendiendo Y son los que Eso sirve mucho Les digo de verdad Porque En la plataforma Hay gente Que si ustedes dicen Ay Corrijanme por favor Y la gente Les corrige Entonces HelloTalk Es buenísima HelloTalk Es bueno Pero o sea Obviamente ustedes Tienen que dejar claro Que ustedes Quieren aprender Porque hay gente Que llega y es como ¿Y cuándo Netflix And Chill? Y yo ¿Y cuándo qué? Netflix Una vez un coreano Está mostrado El español Y yo en coreano Y cuando nos vemos Para Netflix And Chill Y yo No, espera Un momentito Ay no Qué fastid Yo no vine para eso Es que no Gracias Pero bueno Entonces Segundo tip TMI tag en coreano Lo mismo Lo pueden grabar En cámara Como quieran Yo Es el TMI tag No sé si lo conoces Es un trend Que hubo en YouTube Hace mucho tiempo Significa Too much information Mucha información En español Entonces Son unas preguntas Ustedes pueden buscar TMI tag En Google Y les sale Entonces son como 50 preguntas Sobre ti Entonces la idea Es que ustedes Escriban esas preguntas Y las contesten En coreano Se graben en cámara O como quieran Pero son preguntas Sobre uno Es como ¿Cuántos años tienes? Ah ¿Cuál es mi favorito? Como el 50 Con el favorito Y si hacemos un trend Y si hacemos eso Y lo subimos como un video Uno de estos días Sería súper Like Me encanta Pero entonces Hagamos algo Levantamos el reto La una a la otra O sea Bueno esto Solo lo saben Los del envío Decimos reto A tal persona Pues uno sabía Que ya lo tenía que hacer Pero entonces Dice recibo el reto Para que también Se nombren nuestras cuentas Entre cada Claro Está bueno Me parece Ahí ya Ahí quedó Hágale Hágale Entonces después Lo cuadramos Y nos hacemos el reto Y nos lo pasamos Me parece perfecto Genial En verdad Eso sirve mucho Porque Un tema O sea Es que esto sí es Un tema Que uno de verdad Del que uno No se le dificulta hablar Que uno sabe 100% es de uno Entonces Para practicar Sí Y Finalmente Tenemos Escribir diálogos O conversaciones De dramas O realities Y repetirlos Básicamente Un diálogo Que les guste Una frase Que les guste Una partecita De un drama Una escena La cogen La reescriben Y luego la repiten O sea Ustedes Pueden hacerlo Así como Superactores De drama Como Sarangé Así pasó Sí O sea Háganlo creativo Un drama Que les guste Y como les digo Cuando a ustedes Les gusta algo En verdad Lo hacen con gusto Entonces Cojan un drama Que les guste Una escena Que en verdad Les apasione Que ustedes digan No me encanta esta escena Me gustaría ser El protagonista De esta escena Y la repiten Ajá Con todo Y el sentimiento Bueno Esos son Para Maragui Ay Perdón Alerta de seguridad Lista A ver Vamos a continuar Con los niños Yo es que acá Tratando de mover Es que ahorita Viendo la repetición De esto Se ve que subo Y bajo la agua Porque no me cuadra bien Entonces Con mis tips Es que esperamos Que No quiere cambiar A ver Es que ya empezamos También que veníamos Ya no se quiso quedar esto Mientras Descambio Voy a leer Unos comentarios Aquí Eso es Por favor Acá dice Yo me hago las preguntas Que nos pusieron En el material De cómo te llamas Cuántos años tienes Y también trato de responder Eso está súper súper bien Súper súper Nosotros le decimos Un porcentaje De lo que aprenden Con nosotros Pero creo que El mayor porcentaje Es de ustedes Practicándolo Y de verdad Repasándolo Ahora sí Bueno Del Maragui Yo puse Un Bueno De hecho Las que uso También muchísimo Aún Y que usé Desde un principio Y una de ellas Es hacer karaoke Pero Ojo Lo hablo Con canciones Igual repito Que sean Lentas Que sean Despacito O sea Si ustedes ya tienen Un nivel más Y se pueden echar El tremendo rap O lo que quieran Está bien Pero Con estas canciones Que son así Despacito Que van lentas De verdad Es muy chéreo Como que Seguirlo En el karaoke Como que ustedes Vayan leyendo Y vayan siguiendo De hecho Aquí también se dan cuenta Que hay palabras Que parecen Complicadísimas De pronunciar Pero que Al momento En que escuchamos A la persona Al nativo Ya sea el cantante O demás Pronunciándola Ya uno dice Como Ah Es que no era Tan difícil O sea Realmente Uy pero hay que hacer Una salvedad ahí Porque nosotros No podemos Hacer la regla De pronunciación Con las canciones Porque varían mucho Por el solo hecho De ser canción Por ejemplo Esta de Urban Sakapa Que es muy famosa Y lenta La de Saranayana No te amo Esa es Saranayana Ese ha Suena con todo Pero si usted Está hablando No mal Es Saranayana Saranayana Entonces No podemos Nosotros decir Porque me han llegado Estudiantes Me dicen No son Sinim Usted Lo está diciendo Sí Pero en esta canción Y yo Ay mi hijita Pero a mí no me saca canción Como regla Entonces Para hacer esa salvedad De que no Vayan a ponerlo Estándar Y que así es De hecho Por eso el karaoke Es más como Para que practiquen Lectura O sea Literal Que de pronto Sí Porque de hecho También hay una Que se llama Manizaran Gesota Sí Y al momento De que también Que la cantan De hecho Cuando ustedes Siempre preguntan Ay pero yo escucho Que dicen Saranay Y a veces Saranay Que Bueno Ajá Entonces digamos Que también es por eso Pero el karaoke Lo que les ayuda Es como que ustedes Vayan a una cierta velocidad Y también Seguyen A practicar Entonces Yo todavía A mí me gusta Mucho Traer el karaoke Yo me encanta Un beso Y me ese talento No me lo dio el señor Algo que si no pude Nunca 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 Recuerdo que en el Colegio Alensa coreana Perdón También hacían Estos eventos Donde no podía Cantar coreano Pero uy Recuerdo que cuando Ponen este karaoke Que es con romanización Yo nunca Yo soy tan enemiga De la romanización No Estoy romanizado Horrible La vergüenza Si hay alguien En estos En vivo De alguno De nuestros canales Que todavía Ve romanización Arrepientas en lo profundo No le diga a nadie Y no lo vuelvas Uy no Porque Yo nunca pude O sea Nunca pude Yo decía Así no sepa leer Póngamelo Yo trato Pero con el romanizado Nunca pude Porque O sea Cambia tanto Y además Porque cuando viene Como derivado del inglés Y demás Y yo digamos Que si hay algo No sé si Las enseñan Pero yo también Yo también Trato de promover Mucho El coreano Desde la fonética Del español O sea Porque es más fácil Para nosotros Hispanolantes Por decirlo así Pero Si ya Eso es escuela De la alianza Eso es toque De Sergio Súper Entonces Sí De ahí Me quedo también Y yo soy como No O sea Si hay palabritas Que uno dice Bueno Tienden a tener una fonética Un poco así Más del inglés Pero De hecho No Yo digo No Aprendamos desde la fonética Del español Para que no nos suene Todo raro Y La romanización Por ejemplo Con lo que Dejo ahorita Las son En Nimsonia Sarangayana En romanización Ustedes leerían Sarangajiana Entonces No No Romanización No chicos No 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 Sí Romanización No Definitivamente Enemiga a la romanización Digo yo Bueno Entonces Ay Espérenme porque no sé Si se me está viendo Esta pantalla ¿Cuál se me está viendo? A ver Yo estaba Tratando de hacer el cambio Ahora porque no quiso Bueno Tocó hacerlo manual Ah Porque se bloqueó Esta cosa Bueno Aquí Lo que no falta Entonces la segunda Es repetir Diálogos de los dramas Bueno De hecho Lau también Ya lo dijo En un momento Esas líneas De los dramas Que estamos viendo Que de pronto Ustedes dicen como Ah No sé Me gustó esta parte Quiero repetirla De hecho También Si está la típica Chica Que habla como Con ello Y ustedes Y ustedes Practicar De cómo Le suena El legio También Porque Bueno A mí no se me sale A mí no No se me da La verdad Aquí Lau es la experta Con el legio Pero yo Si no Ok No Pero si Si le sale Yo no Nunca he podido De hecho Les explicábamos A ustedes La cosa Que cuando Utilizamos La Al final De la palabrita Que le da Como este toque Por ejemplo Como el Y así Cosas así Yo no Es que no me sale Pero Mira que hay algo Súper raro Yo Trabajé En una empresa Coreana Ya en Bogotá Un tiempo Y Yo me expreso O sea Nosotras Las latinas Tenemos El legio Sin nombre Y sin hacerlo Consciente En nuestras vidas O sea Puede que haya Alguna mujer Que si lo haga a propósito No sé Por fines Específicos Pero cuando Nosotras hemos sido Queridas Y amadas O sea Hemos crecido En un hogar Bien Nosotros O sea Nos expresamos Así Tiernamente Y a mí Una mujer O sea Una coreana Me llamó Y me llamó La atención Dijo Usted no puede hablar Con ello Con los jefes Y yo No puede ser O sea Yo ni soy consciente O sea Yo que estoy haciendo Yo estoy siendo normal Estoy siendo yo O sea Eso Si es un tema Muy Yo no sé Como Depende Puede ser No tan bien visto En Corea Uno tiene que ser Muy sabio Como con quien lo hace O ser consciente Si hace o no hace A mí me pasó Lo mismo En la En donde hice La práctica Me llamaban Disque Egyo Yowang Ay Que significa Reina del Egyo Sí Pero es tu naturalidad Sos así O sea Vos no estás diciendo Me voy a poner en modo Egyo Y ay Ay No O sea Uno es así Uno hablando Es como Y es como Literal Uno le sube el tono Y automáticamente Y ya es como What are you doing ¿Qué haces? En serio Yo no puedo O sea A mí no me entiendo Pero es que no No literal Si no O sea De pronto Con ciertas palabritas Y demás O de pronto Al momento de cantar Como la canción De la ola De Otoque Otoque No Copyright Ah Ah bueno Bueno No solo dije Otoque Aquí ya YouTube No me puede decir Nada La de True Beauty Para los que La de True Beauty La de que cantó Chao Ahí Otoque Con su Otoque Y el tercero Y el último Que tengo acá Que también es hablar Contigo mismo Hay algo Que me gustó mucho Había una chica Bueno hay porque Pues existe Que se llama Paula Del Instituto Seyong Esta chica Realmente Aprendió la gran parte Del idioma Por su cuenta Pero ella tenía Una pronunciación Tan Mejor dicho O sea Me encantaba Yo decía Y ahí es donde viene Pero como yo Que vengo estudiando Tanto tiempo Yo decía A mí no me sale Pero a ella le sale Tan perfecto Y ella decía Es que yo todo el tiempo Pienso en coreano O sea Ella literal Está No sé En habitación Y empieza a hablar Como con ella misma Y se inventa diálogos Se inventa cosas O empieza a hablar Como voy a comer Y lo hice en coreano Y si la comida está rica Machis Machis No sé qué Bueno Ajá O sea Ella misma me decía Es que literal Ella trata de pensar Todo el tiempo en coreano Y eso fue lo que le ayudó Mucho pues Para avanzar Con Pues con el nivel Que tenía Porque ya cuando ingresó Al Instituto Seyong Ya tenía un súper nivel Y yo decía Como O sea Es genial Entonces si sirve Lo de hablar con uno mismo O si tenemos amigos ¿Ya han soñado en coreano? No Solo pude soñar una vez Y el diálogo fue corto Pero ya lo logré Yo creo que de tanto pensar en coreano Espero que algún día puedan soñar Sería genial No Pues de hecho Aquí para que se rían Un ratito Yo soñaba Diz que van a decir Ahí la afición No Pero yo soñaba Hasta con los miembros de BTS Pero milagrosamente Hablan español Porque les entiendo O sea No No he llegado al punto De soñar en coreano Y muchas veces preguntan Para las personas Que hablan tanto así Digamos ¿En qué sueño? Yo creo que me intercambian Una vez que estoy estudiando italiano Creo que Tuve también un sueñito En italiano ¿En serio? No De hecho Yo soñaba en inglés Y en español ¿En serio? Hasta ahí Pero en coreano Yo creo que soy al desteño Si voy a soñar en coreano Ojalá Esperemos que sí Ya este año al lado Ya Vienes soñando en coreano Yo todavía no Yo todavía estoy feliz De que BTS Me hable en español Pero algún día También soñaré En coreano Pero entonces Sí Esos son los tips Si tienen también amigos Con quienes puedan hablar De hecho también Se trata de perder el miedo Al momento de hablar Porque es por La inseguridad Por ese miedito Es como que Ay no De pronto digo algo Que no es O como les digo Hay palabritas que Suenan tan similar Y tienen diferente significado Y uno teme arriesgarse Entonces si tenemos Esos amigos Que pues no pasa nada Que nos sentimos en confianza Y que podemos pasar la pena Pues aprovechar Sí Y tipo Hacen conversaciones pequeñas Como que se vayan soltando Pero eso es de mucha práctica Aprender un idioma Es de mucha práctica Y entre más herramientas Tengan de cómo hacerlo Pues también les va a ayudar muchísimo Sí Entonces Esos son mis tres tips Bueno Entonces mis tips Son Equivocarse sin temor La gente que quiere hablar perfecto Habla menos Y se perfecciona más lento Entonces no se preocupen Si se equivocan Hágale Que la gente también está aprendiendo A su alrededor O está sus once en MIM Que su función Es ayudarlo a mejorar Entonces Si le encuentra un error No se preocupe Deje que le diga Cuál es el error Y ah ok Lo voy a tener en cuenta Para la próxima La gente que se equivoca Más seguido O sea Que lo hace sin temor Y se expresa Es la gente que se perfecciona Más rápido El tiempito que estuve en Corea Fui muy bendecida Pues de estar con Mis jefes directos Y hablaban inglés Pero todos mis compasas Mis compañeros Eran negados Para el inglés O sea Me tocaba todo el tiempo Hablar en coreano Y a veces Me pasaba que yo echaba El cuento Sí, ajá Así como hablo en español Uh, dele Y a los cinco minutos Acababa Uno dice cinco minutos No es tanto Ay sí Cinco minutos De hablar es mucho Y me miraban Y me decían así como No te entendimos Y yo Dios mío Dios mío Mi cerebro Tenía que reestructurar Todo lo que yo ya había dicho Decirlo de otra manera Y eso fue por ocho meses así Piense de nuevo Vuelva y redacte Vuelva y dígalo Al final me dijeron Hemos notado tu cambio De cuando llegaste ahorita Y yo Y yo Wow Qué bien O sea La verdad Yo misma No me notaba O sea Yo juraba que no se Seguía sufriendo Igual que al principio No se siente así Total Sí Pero me decían No Te entendemos mucho mejor Te expresan mucho mejor Y como les dije ahora Que la Biblia tiene Palabras muy Complejas Como yo trabajé Que fue en una fundación Cristiana El lenguaje Que se maneja Es también muy Muy diferente Del día a día O sea Yo aprendía vocabulario Que yo hablaba con amigos Que no eran cristianos Y me decían Como ¿Ves? ¿De dónde sacaste esa palabra? O sea Pues si no me entendieron Espero un momentito Y vuelvo y le digo Me pasaba lo mismo Porque O sea Si bien Yo practicaba Era coreana Como tal El manager Era coreano Él hablaba inglés Pero las dos chicas Del grupo Que eran coreanas No hablaban para nada inglés Entonces nada Igual también me dijeron Que había mejorado Al final Y yo era como proud Al inicio Me había mucho miedo hablar Pero Ok Esto aquí entre nos No significa que ustedes No tengan que hacer Para darse cuenta Yo no me tenía confianza De verdad Pero un día Digamos que tomé Un poquitico más De lo que había Y me sabía el coreano Flu Y ellos me dijeron ¿Por qué no sé coreano? ¿Qué le salía? Pero ¿Y ayer? ¿Cuándo estaba tomando? ¿Cuándo me sale? Y ahí fue cuando me di cuenta Que yo sí puedo Solamente es que tengo Un bloqueo mental tenaz Al hablar a veces Entonces El temor bloquea Exacto Entonces sí Como dice Las once A lanzarse A hacerlo Y además acá Más que en Corea Chicos De verdad O los coreanos Como tal Como el coreano Es un idioma Que también O sea Que solo lo hablan en Corea Entonces hay mucha gente Que es como Hay muchos coreanos Que son como Pero ¿Por qué aprendes coreano? ¿Cuál es tu interés? Entonces cuando ves Que a ti te interesa el idioma Y que tú lo intentas Ellos te ayudan Te intentan ayudar O eso me ha pasado La mayoría de veces Ellos son muy queridos De verdad Que sí Eso dependiendo De tu nivel ¿No? Y dependiendo De la relación Que tengas con la persona Porque si es laboral Puede que ellos Cambien la actitud Con vos Pero ellos son como Que vos decís Camsamnida Y no Tu coreano Es perfecto Wow Pero de verdad Que los felicitan mucho Sí Mucho Eso sí De hecho una vez me pasó Bueno Tampoco Dicelo Tampoco es para que lo hagan Pero entrando a una página No era un megle Tranquilo No era un megle Pero era otra página No me acuerdo Como se llama ahorita Y salían metidos Y ellos Entran Ay no sé qué Y yo empecé a hablar Pues ahí En el coreano Ay no sé qué Y ellos Uff Se comprenden muchísimo Entonces también Empiezan Que no sé qué Y empiezan como a preguntar Pero se sorprenden Tanto que a mí Era como Pues es de ataque De risa De hacer increíble Cómo se sorprenden Y ellos También de hecho A veces era como Que gracias por aprender Nuestro idioma Qué increíble Y cuando Yo decía Colombianos Como que increíble Que hasta este lado Del mundo Existiera como ese interés Cierto interés De aprender el idioma Ellos Y yo como Ah Sí Bueno el segundo tip Este es En conversación real O Sí pues yo ya me lo estoy imaginando Es como si estuvieras hablando con alguien O estás escuchando a gente hablar Porque es que a mí me pasaba mucho De que estaba en medio del grupo Y yo me perdía O sea yo decía Háblele Háblele Uno se ríe por disimular ¿No? Todos se ríen Jajas Y uno también Y aquí juramos que yo estoy entendiendo Y ay sí Qué chévere Pero entonces Algo fundamental Que ustedes tienen que entender Es de que para mantener una conversación Usted tiene que agarrar en el aire lo que pueda Entonces usted no puede estar diciendo Oh my god Me perdí al principio No sé qué está pasando Y hay gente que se bloquea No entendí Cómo empezó la conversación Entonces ya no entiendo nada No Sí puede que al principio no Ah pero ahorita están hablando de una película Que dijeron Yonhua Entonces usted Dele ahí Ya se va orientando Y tiene que agarrar Lo que en el momento esté Y ser capaz de jugar fluidamente Con lo que le permita la conversación Y su entendimiento Usted no puede ser un bloque de cemento Tieso y lento De que No sé Yo aún leo así despacito Y converso así despacito No Usted tiene que ser capaz de agarrar Entonces eso tiene que estar pilas Y hagan esos saltos No importa Si en el intermedio no entiendo Pero entendí esta palabra Me voy a contextualizar Y vuelvo y salto hasta la siguiente Y disimuladamente Vayan opinando De lo que van escuchando Como para ver si usted está O no está Enfocada Entonces si son amigos Y todo Le van a ayudar Como Ah no mira Estamos hablando de tal cosa Te lo explican Pero sea participativo Con este tipo Pues me parece Como muy importante ahí Y la otra Interpretar por contexto Que se viene con la de Coger elementos en el aire Si yo solo cogí palabritas Pero entonces yo también Leo el rostro de la gente Entonces yo sé que No sé La conversación es algo positivo Y gracioso Y ameno Entonces Ok Yo voy contextualizando Las cosas Y puedo interpretar Para poder responder Entonces eso es como más Ya de la práctica No tanto del estudio Sino cuando usted Ya esté tirado ahí Con todo el mundo Claro Sí Es de mucho de la práctica Y por eso pues también Es cierto que debemos perder Ese miedo Porque el miedo Si literal Bloquea muchísimo Total Total Sí Listo Ahí termino yo Mi esta de mar aquí Y nos vamos Para la última Porque ya pegó Entonces Yo 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 acabo de escuchar Que me dejaron El almuerzo al frente Entonces listo Bueno Vamos con ese Sugi Con potencia Porque aquí ya en el chat No me volvió a escribir Nadie Yo creo que ya están Diciendo Dios mío Es el más fácil Este es mi favorito Bueno no es el más fácil Es mi favorito Personalmente Creo que El que más En el que más Me va En que mejor me va Entonces Ah déjame que no he compartido Ahí me escucha Sí Yo he hecho viendo que Es que ya No nos vemos Entonces No sé El El ¿Cierto? Se fue un momento Se fue como la imagen Se fue como la señal No sé qué pasó ahí Sí Sí Fue como Como un momentico ahí Pequeñito Sí Me sale rojito Debe ser por conexión El internet Chicos ¿Lo escuchan? Sí Sí Te escuchas Te escuchas En el Por aquí Y no me puedo cambiar Porque como que se me corta De hecho Está Ay ya creo que Están volviendo ustedes Está como cargando Tu live Sí A ver Voy a preguntar Ahora me escuchan Se nos fueron Ya volviste Pues ya 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 estamos volviendo Y ahora sí ya Sí Hemos vuelto Muy bien Entonces terminemos Antes de que se muera Sí Literal Sí Es que Muchos hemos extendido Harto ¿No? Sí Bastante Guau Yo pensé que Con esas diapositivas Apenas Dije no Solamente tengo Doce diapositivas Eso sale volando Guau Sí que convirtamos Bueno Pero rico ¿No? Se ha estado rica La conversación Sí Entonces bueno Ahora les voy a decir Mis tips De Sugi Que es Escritura Entonces Estas son cosas Que yo he hecho En primer lugar Escribir un diario En coreano O sea escribir ¿Qué hiciste en el día? En coreano Sirve Mucho Porque a veces Como que Hay cosas que tú haces Que no sabías Entonces te Como que Fomenta que tú Busques las palabras En el diccionario A que busques Gramáticas Que no sabías Entonces Te ve harto La segunda Que es una Es una cosa Que me sirve A mí personalmente Que yo siempre hago Lo hacía en inglés Lo hacía cuando Estaba viendo alemán Que es inventarse Historias locas Y no solo lo hacía Con escritura También a veces Lo hacía con Con Maragui Por ejemplo Porque yo decía Me ponían un tema Entonces una vez Me pusieron Mascotas Entonces yo dije Me acuerdo De esto Porque lo hice Una vez en alemán Y creo que Esta fue lo más Porque la profesora Me miró raro La profesora Me miró como O sea Es súper rara Historia rara Entonces yo dijo Yo dije en la historia Que yo tenía Un dragón azul De mascota Unas bailas Así súper locas Entonces Yo recomiendo Que ustedes Intentense Historias locas Escriban Historias locas Dejen que su imaginación Vuelen Primero en español ¿Sí? Porque pues Y esas cosas locas Si no saben Alguna palabra Pues la buscan Pero se Atreven a escribir Las cosas locas Y van a ver Que van a aprender Más vocabulario Porque están poniéndolo En práctica también Y pues de paso Escribimos un montón Y finalmente Ah bueno Creo que esto Esto ya lo dije Lo de Las oraciones Esto lo dije Cuando estábamos Hablando del Dutki Creo Sí Lo de Coger canciones Escribirlas Escribir vocabulario Y luego Con ese vocabulario Oraciones por cada uno Eso de las oraciones Les digo que Como lo sacaron De una canción Que les gusta Y como lo pusieron En práctica Se les va a grabar Así de rápido Por ejemplo Yo aprendí Con una canción Que se llama Shipkesuyoshinore De Wano Yo aprendí La palabra Kurita La de Kurium Que es longing Es que no sé Como cómo se dice Extrañar Sí Como extrañar De una manera Un poco más dolorosa ¿No? Yo la aprendí Con esa canción Y otras también Entonces Lo recomiendo Mucho Mucho Yo siempre digo Que poner las cosas En práctica Y con algo Que a uno le gusta Sirve un montón Sí Total Total Entonces ¿Contigo con las mías? Sí Aquí ya cambiándola Esta Ok De hecho De Es Creo que ya me sale aquí No me sale el mío No me sale Ah sí Ya Entonces Los tips que puse Es escribir Pequeñas oraciones Como dice Lau De pronto Si quieren escribir No sé Algo que hicieron En el día O quieren inventarse Pequeñas oraciones Y demás Yo siempre he dicho Y siempre les he inculcado Que para mí Todo lo que se escribe De cierta forma Se memoriza Entonces por eso les digo Como que también sirve Esto mucho De escribir No sé Lo que quieran Por ejemplo Yo quiero No sé Cómo me puedo presentar Pues voy a escribirlo A ver cómo me puedo presentar O si yo tuviera una conversación Con un nativo No sé Diría ciertas cosas O cómo diría esto Si tuviera una conversación Con un amigo Y pues escribir Escribirlo De verdad Que también ayuda muchísimo Y aquí en el segundo punto Como les puse Escribir en post-it Vocabulario en coreano Realmente Ustedes vean mi cuarto Como era al principio Cuando empecé Con esto del coreano Yo literal Tenía todas las Las paredes De la habitación Llena de papelitos Una era Como marcar Ciertas cosas Del hogar Pues con el vocabulario ¿No? Por ejemplo Si era televisión Si era Neyongó Nevera Bueno cosas así Pero también dije Como no quiero implementar Lo más Porque a veces Pues no se veo la nevera Pero la veo muy de vez en cuando Entonces lo que hacía Era que en cartón Sí De cartulina No sé tamaño Carta Pegaba por ejemplo En un cartón azul Pegaba papelitos Con vocabulario De medios de transporte Obviamente dejaba Que por fuera Se viera solo el hangul Y a veces por detrás Lo ponía Pues el significado En español Por si no me acordaba Y hoy volteaba el papelito Y me acordaba ¿Sí? Y lo colocaba así Los días de la semana Recuerdo que lo dejaba Donde prendía y apagaba la luz Porque cada vez que lo hacía Entonces echaba la repasadita Y me acordaba Y es muy muy bueno La verdad Como les digo Todo esto de escribir Ayuda a memorizar mucho Ya que una vez Averiguando Investigando por ahí Decían que a veces No es como tal Que cuando vayas a querer Recordar esa palabra Que escribiste Tu cerebro la recuerde Como tal Si no va a recordar Es como el cierto movimiento De tu mano Entonces decía Que recordar tu cerebro Recordar el movimiento De la mano Y al recordar el movimiento De la mano Recuerdas lo que habías escrito Entonces que también Era pues muy bueno Entonces ustedes Si quieren Si pueden Empiezan a llenar Sus casas De papelitos De colores llamativos Y así Le ponen vocabulario Por todas partes El último Que tengo acá Que también es Un parecido Al que dice Es Transcribir De pronto Canciones Transcribir Cuentos Si O sea La idea es que Practiquen la escritura Al principio La letra Para que salga Muy feita O muy cuadrada O muy rara O muy gigante O muy pequeña Muy extraña Porque pues uno De por sí Pues mi letra No es que sea bonito Pero pues les ayuda Mucho a practicar La escritura También Entonces Pueden pasar Y escribir Si quiero esta canción Y la quiero tener En mi cuaderno De hecho Si la quieren empezar A traducir O demás Pues la van pasando Lo mismo con cuentos Y también Algo que se le han visto Mucho para quienes Toman la clase Con nosotros De TikTok Que son las planas ¿No? Estas plantillas Que se les deja Y como bueno Vamos a hacer las planas Todo eso ayuda No solo para que mejoren La escritura Sino que también Para que memoricen Y con la práctica Pues van a Van a mejorar Así súper Entonces Mis redes sociales Se enfocan Ya más Al avanzado Entonces es escribir Sobre una temática Predefinida La de escribir Un diario en coreano Que dio Lau Esa está Muy pesa Mi vida Con lo que yo sé Con lo que yo vivo Pero esta Es mucho más Challenging Porque te dice Por ejemplo Esta la puse ahí Pensando en lo que Nos hace el topic El topic Nos asesina Cuando dice Sí Vas a escribir Sobre los sitios Históricos de Corea Dios mío Pero yo ¿Qué puedo decir Yo los sitios Históricos O sea Uno se bloquea ya O sea Yo no sé Cómo empezar Ni cómo desarrollo Una idea Cómo saco Seiscientas sílabas De los sitios Turísticos de Corea Ese hábito De que vos No tenés ni idea Por qué querés Escribir sobre eso Ni qué vocabulario Tenés Pero escogés Una temática Te potencia La escritura Demasiado Entonces Bueno Yo lo que hacía Era buscar Topics viejos Y miraba Los puntos De escritura Entonces aquí me decía Escribe sobre Uy hubo uno muy duro En el que saqué El nivel 3 De Topic Era Escribe sobre el amor Pero a mí me pareció horrible O sea Yo qué voy a hablar Seiscientas sílabas Del amor O sea Hubiera pensado Hablar los cinco lenguajes Del amor Del que hablaba Pero no se me ocurrió No sé si no lo había leído En esa época Pero me pareció muy corto Yo cómo saco tanto de ahí Entonces Desde ese momento Empecé a hacer un trabajo Que es Tengo una libreta Y yo hago mi texto A la longitud Que se supone Que tiene que ser Y después Y eso se une Con el punto 3 Si yo tengo a alguien En este momento No hay nadie en mi vida Que me pueda colaborar Con eso Pero en su momento Lo tuve Tengo a alguien Al que yo le pueda mostrar Mi texto Esa persona Me lo tacha Me lo corre Me dice Esto Esto gramaticalmente Puede estar correcto Pero nadie habla así Entonces Bueno Me transforma en mi texto Lo que yo hago Es transcribirlo Cuando ya me corrigen Todas las cosas Yo vuelvo A una libreta diferente Y coloco la fecha Yo quiero ver Mi desarrollo En la escritura Entonces Coloco la fecha Y paso en limpio Todo lo que esa persona Me dijo que corrigiera E inclusive Le pongo Cositas que yo digo Hubiera podido hablar De esto Quien sabe Si me vuelven a mirar El texto Vuelven y me lo corrigen No lo sé Pero pues solamente He pasado una vez Por ese proceso Cada texto Es un trabajo más Para nosotras Las ONCEGNIM Pero También pueden venir A nosotras No es que seamos Las más duras Pues en escritura Pero comparadas Con ustedes Que están aprendiendo Nosotros tenemos Un camino Un poquito más avanzado Y también nos pone Presión Para mejorar Entonces podemos Revisarles sus textos Hacerles correcciones Y así ustedes A través del tiempo Pueden ver Cómo van mejorando Entonces Les recomiendo Escoger una temática Que sea fuera De su zona de confort Pidan corrección Transcríbanlo en limpio Y Cuando estén escribiendo No necesariamente Esos largos Pero sí Puede ser más Por ejemplo Las frases De Yes Que dice Escribe pequeñas oraciones Cuando ustedes Metan gramáticas Nuevas Pongan la gramática Que están practicando De otro color Porque Los cambios De colores Son muy útiles En el proceso De aprendizaje Hay Pues los tipos De aprendizaje Ya están muy estudiados Y todo Por eso es que En los parqueaderos Grandes Colocan Un animal Un color Un número Y una letra Imagínense todo eso Porque es que Hay gente que parquea Y ¿Dónde dejaste el carro? No tengo ni idea Pero había una rana O sea La persona Ah si la zona De la rana Está allá Otra persona Parquea Ay no tengo ni idea En qué piso Pero era azul Sí Muy cierto Entonces Póngale usted Los colores Tengo una estudiante Nueva Hace poquito Empecé con ella En el colegio Le enseñaron algo Que yo no sabía Que eso existía Que vos haces Como un Como una leyenda Eso se le dice así Pero en los mapas No sé Bueno Entonces vos pones Tus resaltadores Al inicio Todos los colores Y le asignas Una función A cada resaltador Entonces el rojo Va a ser para la nueva gramática El amarillo Para los puntos importantes Y bueno Los van así Acomodando Y en el texto Entonces Ella va O sea Ella los usa todos Pero entonces Ella sabe Sí O está desgramática O esto es importante Súper chévere Tiene todo sema Fácil Y así es mucho más fácil También Qué chévere Sí Y listo Con eso Cierro mi parte Estaba mirando Y aquí Me sale Que vamos Dos horas Y cuatro minutos En el ley Oh my god Prego pa Prego pa Adiós 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 Por eso Chicas Gracias Gracias a ti Por estar el día De hoy aquí Eh Verdad Creo que Todos aquí Apreciamos mucho Tu conocimiento De verdad Que Cierto que los tips De las 11 Son top notch Entonces Para que los Aprecien todos Y Chicos No se desmotiven Porque yo me doy cuenta Que aquí en Latinoamérica Más que toda la gente Se desmotiva muy fácilmente Con el coreano Porque pues Es diferente Pero Sigan estos Si van a ver Que ustedes pueden O sea Lo importante es que Ustedes busquen la manera Que más les sirve A ustedes Para aprender Y que haga Que sea divertido No solo Obligación Entonces Nada Gracias por ver El live stream De hoy De verdad Nos hace muy feliz Que estén acá Unos anuncios Parroquiales Antes de terminar Primero Los que no han votado Por mí O ten por bien Toc Cierto 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 También nos compartes El link Para dejarlo En la descripción Y quien Haya llegado A este punto Después de dos horas Que les voy a ingresar Allí YouTube Entonces Para que sepan eso No se les olvide Mañana nos vemos Aquí en YouTube No en TikTok Porque TikTok Me odia Y ya me quito La función de live No sé Yo ya tenía live O sea Se supone que uno Tiene live Después de los mil ¿No? ¿Era por tu cambio De ubicación O algo así? O no sé ¿Sabes qué es la otra Tan chistosa Que me cambió De ubicación? Ahora No me sale TikTok Corea Me sale TikTok China ¿Qué? Me sale todo en chino Y yo ¿Qué? Los trends Me salen en chino Bueno Pero entonces Nada Para que sepan eso Y pues sí Ay yo tengo Otro anuncio Parroquial Una personita Me escribió Por Instagram Y no sé Qué le pasó A mi celular Y yo le daba A probar mensaje Porque era solicitud Y me volví a preguntar Y me volví a preguntar O sea No hacía efectiva La aceptación Y sin querer La eliminé Entonces Si no le he respondido Porfa me vuelve a escribir Gracias Bueno Bueno Sí de verdad Muchas gracias Son sin insonio Por estar aquí El día de hoy La verdad Que es muy chévere Cómo ver Estas diferentes formas De aprender De cada una ¿No? Tanto de la O De la Sancion y Sonia Pues de la mía Y pues de verdad Súper honrada De que hoy nos esté Acompañando De la Sancion y Que nos haya acompañado Sí la verdad Súper honrada De haberla tenido aquí Gracias a ustedes Por invitarme Ay sigan viendo Su jornal Que ya tiene contenido Muy bueno Entonces Para que vayan Y le digan Hola Sí Porfa Y con los en vivos Del grupo de estudio También quiero como preguntarles A los que deseen como responder O que estén interesados Si les queda bien en la mañana Porque pues estamos como Reuniéndonos por la mañana Si en las noches Pues los transmito Pero pues para que sea más interactivo Si desean Podríamos hacerlo Como por las mañanas Entonces pues para que me digan Si les queda bien En ese horario Y anuncios parroquiales Que ahorita en septiembre Tenemos el tercer reto literario De lectura Vamos a leer Kim Ji Young Nacida en 1982 De Chonam Yu Aquí pues Por cuestiones de computación Y eso Pues no les puedo mostrar la imagen Pero lo pueden buscar Y es cortico Y está buenísimo Son Ay Conoce Bueno Ustedes conocen Han El-Sem Han El-Sem Se ha unido A los retos de literatura Y van a participar Y nos abrieron un espacio en Discord Para hablar solamente de literatura Están invitados también Y yo estaba haciendo En vivo por Instagram El último día del mes Con una persona Cerramos dos Y hablamos una hora Con spoilers y todo Así Pero un día antes de acabar el mes Ahorita en septiembre Vamos a hacer una reunión por Meet Entonces la gente va a poder participar Y va a poder Sí Entonces va a estar más interactivo Para que participen Bueno, ahora sí Así ya era Ay, ya tengo un último anuncio ¿Se acuerdan lo del tour Que hicimos por Buyo La vez pasada? Bueno Ah, pero Logré conseguir otro tour Creo que es por Andon Y no me acuerdo La otra ciudad Son dos ciudades Tienen ocasiones De hit dramas La cosa es que Esta vez no es 100% gratis No logré que me dé Que me dieran cupón gratuito Dan cupón de descuento Pero igual si les interesa Son tours muy chéveres Porque no solo les hablan De este lugar Sino que también Les dan un poquito más A profundidad De información De los lugares Entonces Mañana Les voy a hablar Un poquito más del tema Y les dejo también El cupón Entonces para que tengan En su cuenta Y estén preparaditos Sí, de hecho De hecho el de Jéss Son muy chéveres Estuvo súper chéveres La verdad Sí Ay, Jessy ¿Por qué no puedo encontrar Tu canal? Cuando le pongo más Chingu TV No me sale Sí me sale el de lado Creo que es que Jess ¿Tú tienes link personalizado? Sí O sea Tú tienes el link Cuando tú buscas arriba Cuando tú buscas O sea YouTube Sí Se supone que debe estar Pero si yo lo busco Bueno Debe ser porque Como yo lo busco A veces en mi celular Pero si así Solo como Chingu Espacio TV Y ya Porque me di cuenta Lastimosamente Que había muchos Chingu TV Y me sale el de Chinguamiga Que es la Coronel que está en México Ah Coronel Sí La que está en México Pero sí No sé qué raro Pero pues Igual Acá también En la descripción De este live Están los canales De Son Son En Son Y del lado Bueno Para quienes ya Conocen Pero quienes no han Me ha ido al canal De Son Zenin Para que vayan Y la visiten Por ahí Y les dejen Saludos Sí Ya me ha seguido Un montón de gente Eso Y como Es como Diez Tercenitas Campanita Bueno chicas Y ahora sí Las dejo Entonces Bueno Muchas gracias Por hoy Y nos vemos Mañana en clase También pendientes Para lo del cupón Y para que Porque también voy a estar Y creo que Después me voy a acompañar ¿Cierto? En el tour Entonces para que estén pendientes Con los campos Corea juntos Y voy a trabajar más Para traerles cositas así Extracurriculares Ay sí Para los que no saben Lau Está en Corea ¿Te llegaste hace dos días O tres? Así como ya Sí Cuatro creo Cuatro días Sí Porque ya había El día de Cuarentena Entonces va a ser Contenido muy bueno Y ya sabe bastante De eso Y pues está ya Uno Un stand Ya tiene material Para hacer Gracias Entonces de verdad Todos muchas gracias Por estar aquí Y el día de hoy Nos veremos el día de mañana Con la clase Porque no sé Qué le pasa a TikTok Pero bueno Pero pues no Vamos a dejar Vamos a hacerla Por YouTube El día de mañana A la clase Entonces para que De eso Bueno chicas Me la bendiga Y que estén muy bien Somos alcanzamos Añón Añón Chantero 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!